el mayor legado del universo magus 176 200 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias capítulo 176 adam se mantuvo firme en su posición mirando atentamente al leopardo oscuro que se acercaba a él se puso en posición de lucha y esperó pacientemente después de todo este era un enemigo desconocido aparte de lo que le había dicho el viejo líder babuino no sabía nada sobre esta bestia mágica pensó que sería prudente descubrir todo acerca de las capacidades de lucha de la bestia antes de matarla además también estaba bastante interesado en la magia de ilusión del leopardo oscuro quería ver cómo funcionaba quería aprender de ello cuando la bestia estuvo a sólo unos metros de él soltó un gruñido gutural la bestia se agachó sus músculos se retorcían como resortes al momento siguiente con una velocidad increíble acortó la distancia en un abrir y cerrar de ojos el leopardo oscuro ya había llegado justo delante de adam levantó la pata y le cortó brutalmente la cara adam fue tomado por sorpresa no sólo por la velocidad del rayo de la bestia sino también por el hecho de que eligió luchar contra él tan directamente en lugar de usar ilusiones como esperaba pero al momento siguiente pensó en una posibilidad impactante como para confirmar su especulación la bestia frente a él atravesó su cuerpo como si no fuera más que un espejismo mientras tanto detrás de adam un par de ojos esmeralda brillaban con un destello frío el dueño de estos ojos apareció repentinamente entre las sombras y abrió sus fauces luego se abalanzó sobre él sin piedad el rostro de adam se llenó de pánico y miedo cuando logró girar la cabeza en el último momento miró directamente a los ojos del leopardo oscuro que estaba a sólo unos centímetros de morderse la cabeza pero de repente los labios de adam se curvaron en una sonrisa burlancia las mandíbulas del leopardo oscuro que estaban llenas de dientes dentados y afilados atravesaron a adam los ojos de la bestia se abrieron en shock cuando vio a su presa disiparse en humo gris mientras su cuerpo pasaba a través de él o una voz divertida llegó a los oídos de la bestia tus ilusiones son tan realistas muy impresionantes el pelo de la bestia se erizó mientras se giraba apresuradamente y miraba en la dirección de donde venía la voz allí vio a adam de pie con los brazos cruzados y apoyado contra el tronco de un árbol mirándolo con expresión aburrida adam miró la cola de la bestia más precisamente el trozo de músculo al final que parecía una punta de lanza esa y desde donde proyectaste tu ilusión qué fascinante el leopardo oscuro se dio cuenta instantáneamente de que éste no era un oponente contra el que pudiera luchar como usuario de magia de ilusión la bestia sabía exactamente cuán mortales podían ser las ilusiones y ahora que se cruzó con un humano cuyas ilusiones parecían muy superiores a las suyas los instintos de la bestia le gritaban que hiciera una cosa y sólo una cosa instantáneamente se dio la vuelta y huyó para salvar su vida e adam se quedó sin palabras acaba de valeriana sintió con los brazos cruzados aparentemente no impresionado por el comportamiento de la bestia a el joven sacudió la cabeza y comenzó a perseguirlo qué lata y durante la siguiente hora tuvo lugar un extraño juego del gato y el ratón en el corazón del oscuro bosque irónicamente era la bestia mágica felina la que ahora desempeñaba el papel de un ratón el leopardo oscuro era una criatura astuta a pesar de tener la fuerza equivalente a un mago de etapa neuronal utilizó métodos sin escrúpulos ilusiones en su mayoría para cazar a su presa y resulta que la bestia usó los mismos métodos engañosos para escapar de adán fue una experiencia reveladora para los jóvenes simplemente presenciar a la bestia usar ingeniosamente la magia de ilusión para escapar de él fue una gran experiencia de aprendizaje por desgracia los intentos de la bestia por escapar fueron inútiles desde hace años adán es el anfitrión del loto blanco tenerlo residiendo permanentemente en su mar espiritual había cambiado fundamentalmente no sólo su alma sino también sus ojos después de todo se decía que los ojos eran las ventanas del alma los ojos de adán podían ver a través de todas las ilusiones sin importar cuán poderosas pudieran ser entonces cómo podría caer en los pequeños trucos de una simple bestia mágica de rango 1 después de confirmar que no había nada más que pudiera aprender del leopardo oscuro adán lo mató sin esfuerzo con un misil mágico básico el orbe de maná puro apuñaló directamente a través del cuello de la bestia creando instantáneamente un enorme agujero la bestia jadeaba en busca de aire mientras luchaba por aferrarse a los últimos vestigios de vida pero pronto la luz de sus ojos se atenuó y murió adán miró con indiferencia al cadáver de la bestia y murmuró fríamente te lo mereces por lo que les hiciste a esos niños luego el joven se agachó y desoló hábilmente a la bestia supuso que su dura piel le resultaría útil después de desollar el cadáver tomó cualquier otra cosa que consideró valiosa ahí está adán miró el núcleo de cristal negro manchado de sangre que sacó del interior del cadáver este era el núcleo de la bestia que estaba presente en todas las bestias mágicas era donde se almacenaba el maná de la bestia los núcleos de bestias eran elementos valiosos que se usaban principalmente como ingredientes principales en pociones también fueron utilizados como materia prima por los artífices justo cuando limpió el núcleo de la bestia negra y estaba a punto de guardarlo valerian extendió la mano para cogerlo yu adán marqueó las cejas que pasa val valerian señaló el centro mientras babeaba dame dame tú quieres comértelo adán se quedó sin palabras había que saber que era muy difícil morder el núcleo de una bestia por eso la gente solía consumirlo después de licuarlo con otros ingredientes y convertirlo en una poción aún así decidió seguirle la corriente al joven dragón sintiendo curiosidad por saber qué haría está bien pero ten cuidado de acuerdo el núcleo es bastante duradero crujido adam se quedó sin palabras cuando vio al pequeño arrebatarle el núcleo de la mano mordiéndolo sin esfuerzo y luego tragándolo yu valerian mostró una expresión de satisfacción mientras acariciaba su barriga al ver esto adam sacudió la cabeza con un suspiro como se esperaba de ti supongo realmente eres un dragón luego puso el resto del cadáver dentro de su arete y luego se dio la vuelta para irse mientras corría por el bosque oscuro de repente preguntó cuál te gusta más la carne o el corazón valerian comenzó a sudar y su expresión se volvió extremadamente conflictiva esta fue la pregunta más difícil que le habían hecho en su vida después de pensar durante mucho tiempo el pequeño todavía no podía encontrar una respuesta al final miró de reojo a adam y luego carraspeó aparentemente enojado con el joven por ponerlo en tal dilema luego se convirtió en un destello gris y regresó al mar espiritual del joven pfft jajajaja la fuerte risa de adam resonó en el bosque oscuro durante mucho tiempo un largo tiempo el viejo líder y los ancianos de las tribus peats babón tenían las mandíbulas tocando el suelo y los ojos saliéndose de las órbitas mientras tanto los babuinos cercanos habían perdido la cabeza algunos estaban emocionados mientras que otros estaban en shock incapaces de aceptar lo que estaban viendo frente al viejo líder babuino estaba adam con los brazos cruzados y una expresión aburrida en el rostro qué te parece el babuino no le respondió continuaron mirando la cabeza decapitada del leopardo oscuro a sus pies estaban demasiado sorprendidos para siquiera hablar hola puedes oírme adam gritó una vez más esta vez un poco más fuerte el viejo líder babuino volvió en sí y miró al joven no pudo evitar tragar saliva involuntariamente y preguntar mentalmente joven guerrero realmente lo mataste adán preguntó con cara seria ya te has vuelto senil no ves la cabeza frente a ti no lo que quiero decir es lo mataste preguntó el líder con cara incómoda los ojos de adam se entrecerraron qué quieres decir me enviaste allí sabiendo que no podría matar al leopardo no 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 el viejo líder babuino rápidamente agitó las manos con un ligero pánico miró a su alrededor para ver si el joven dragón estaba presente pero al no encontrarlo secretamente suspiró aliviado pero aún así le dio al joven una explicación adecuada queriendo aclarar el malentendido de inmediato estimado guerrero eres fuerte antes de enviarte al bosque oscuro calcule que tenías el capital para escapar del leopardo pero no pensé que serías capaz de matarlo adam finalmente entendió lo que estaba pensando el viejo líder pero fingió ser tonto y decidió avergonzarlo de todos modos qué quieres decir entonces por qué me enviaste allí verás el viejo babuino comenzó a juguetear con su larga barba evitando el contacto visual con el joven pensé que si ibas allí y regresabas después de fallar dejarías de pedirnos el tesoro h m ph adam se burló haciendo todo lo posible por mantener la cara seria eso es una ilusión habría pedido el dinero de todos modos ahora aceptaré el doble de lo que me ofreciste no te agradezco que intentaras engañarme para sorpresa de adam el viejo babuino aceptó sin siquiera regatear estimado guerrero por lo que has hecho te consideraré mucho luego se arrodilló e hizo una reverencia en nombre de mi tribu gracias y muchas gracias el resto de los babuinos presentes en esta rama también hicieron lo mismo y se inclinaron sinceramente ante el joven adam quedó desconcertado por este repentino giro de los acontecimientos sólo quería burlarse un poco de los babuinos y engañarlos para que le dieran más oro sin embargo no pensó que recibiría una respuesta tan seria pero en retrospectiva tenía sentido después de todo había vengado a tantos babuinos jóvenes matando al leopardo entonces al darse cuenta de esto colocó su mano derecha sobre su pecho y asintió con una leve sonrisa de nada y un par de días después adam se encontró mirando dos grandes cofres frente a él con el rostro plagado de emociones complicadas actualmente se encontraba dentro de una cueva en una de las muchas ramas del colosal árbol de higuera valerian estaba sentada a su lado lamiendo con gracia su pata luego miró a adam y le preguntó desconcertado qué pasa hermano tu cara se ve rara adam se frotó el pelo y gruñó molesto ese babuino tacaño hace unos días el viejo líder babuino lo había llevado al tesoro de la tribu que estaba situado debajo del gran baniano adam nunca había visto tanto tesoro en su vida por decirlo menos tanto es así que los dos cofres llenos de monedas de oro y platino frente a él sólo podían considerarse una gota en el océano aunque el valor de los dos cofres era de aproximadamente 50 mil monedas de oro a pesar de eso adam no pudo evitar sentirse salado al saber que el viejo babuino sólo le había dado muy poco considerando el vasto tesoro que había visto se mordió el labio inferior y apretó los puños con irritación maldita sea sólo si pudiera darme un poco más rara ese babuino tacaño esta cantidad fue definitivamente la mayor cantidad que había ganado en su vida pero a pesar de ganar tanto dinero todavía sentía que debería haber recibido un poco más la codicia realmente no conocía límites de repente los ojos topacio de valerian brillaron con una luz brillante y miró a adam con los ojos entrecerrados hermano no te olvides de nuestro trato uff esto no otra vez adam hizo una mueca fea mientras miraba con dagas al joven dragón sin embargo valerian no retrocedió continuó teniendo un concurso de miradas con adam bien el joven finalmente cedió no faltaré a mi palabra obtendrás tu 30% mi útil de valerian saltó a los brazos de adam y comenzó a lamerle la cara con amor y afecto hermano eres el mejor claro claro lo que tú digas h m ph adam guardó los cofres y empacó sus cosas luego el dúo salió de la cueva y bajó del árbol hoy finalmente partirían de este lugar cuando llegaron a la base del árbol notaron que se había reunido una gran cantidad de babuinos viejos y jóvenes todos habían venido aquí para despedirlos al ver llegar a los dos todos los babuinos gritaron de alegría y emoción adam no pudo evitar esbozar una cálida sonrisa al ver esto los jóvenes babuinos cercanos treparon ágilmente por sus hombros y comenzaron a tirar de su cabello y sus mejillas pero adam los dejó después de todo eran ellos jugando con él a lo lejos el viejo babu y no lo esperaba con algunos otros ancianos de la tribu espero que te haya gustado la recompensa estimado guerrero el líder babu y no envió un mensaje mental ese sí claro el joven respondió mientras contenía la necesidad de vencer a esta vieja y tacaña de repente otro babu y no se acercó a ellos llevando una prenda negra doblada cuando adam vio esta prenda quedó gratamente sorprendido o finalmente terminaste de coserlo kikie kikie el babu y no asintió con aire de suficiencia y le entregó la prenda al joven esta prenda era una capa con capucha hecha de la piel del leopardo oscuro que adam había matado aunque parecía tosco aún podía pasar como un artefacto de rango 1 por lo duras que eran sus capacidades de defensa adam emocionado se puso la capa sobre la bata al ver que le quedaba perfecto asintió con aprobación lindo luego miró al babu y no que lo había logrado y levantó el pulgar hiciste un trabajo increíble gracias kikie luego adam se despidió de todos los que se habían reunido aquí también les dio a los niños un cálido abrazo antes de partir finalmente se acercó al viejo líder babu y no y sonrió gracias por tu hospitalidad el viejo babu y no se inclinó sinceramente hacia él gracias estimado guerrero por lo que has hecho por nosotros lo recordaremos por siempre adam simplemente asintió luego lanzó una última mirada a todos los que lo rodeaban y se despidió definitivamente bien entonces volvió la cabeza y miró en dirección al centro del plano secreto sus ojos brillaban con anticipación hora de irse este avión secreto ha sido una gran experiencia de aprendizaje para mí dijo a ti él alegremente con los ojos brillando intensamente es tan divertido h m ph otro elfo un hombre que compartía la misma apariencia que ella carraspeó molesto es fácil para ti decirlo cuando soy yo quien se ocupa de todas las tareas menores a ti él miró a su hermano gemelo y bromeó pero hermano tú eres el hermano mayor no entonces no es tu deber cuidar de mí sí claro danelli puso los ojos en blanco y se alejó una diferencia de un minuto no es tan grande a ti él simplemente se rió ante el comentario de danelli y luego corrió tras él había pasado un año desde que llegaron al avión secreto tuvieron la suerte de encontrarse desde el principio desde entonces habían estado viajando juntos aunque habían encontrado algunas oportunidades en su camino hacia aquí nada podía compararse con hacia dónde se dirigían qué tan lejos crees que está hermano preguntó a ti él con voz dulce sus ojos recorriendo el bosque de cerezos en flor en el que se encontraban a diferencia de su hermana danelli tenía una expresión solemne en su rostro y estaba constantemente atento a su entorno una vez que salgamos de este bosque ese lugar debería estar dentro de nuestra mira si aceleramos podremos llegar a ese lugar en las próximas horas hurra a ti él aplaudió con entusiasmo y sus ojos brillaron con anticipación no puedo esperar a ver ese lugar si yo también danelli tampoco pudo evitar emocionarse los gemelos caminaron atentamente por el bosque rosado y al poco tiempo aparecieron en el precipicio de un acantilado frente a ellos apareció un bosque verde y exuberante y en el centro de este bosque había un amplio claro donde se alzaba majestuosa una pirámide colosal cuando los gemelos vieron esto quedaron atónitos esto es hermoso a ti él estaba hipnotizado danelli por otro lado se quedó sin palabras por un momento pero luego sonrió no puedo creerlo en el centro del plano secreto de soarin rivers había una pirámide de proporciones masivas su altura era cercana a los 150 metros y la longitud de la base en cada uno de los cuatro lados era de unos 230 metros sin embargo no fue su tamaño lo más impactante sino el material del que estaba hecho no estaba hecho de hierro ni de ladrillos estaba hecho enteramente de naipes por eso se llama castillo de naipes murmuró danelli al darse cuenta nunca pensé que estaría literalmente hecho de cartas vamos a ti él saltó de emoción luego sin esperar a su hermano saltó del acantilado al ver esto danelli sólo pudo sacudir la cabeza con un suspiro y seguirla y edward y lisa corrieron uno al lado del otro mientras se acercaban gradualmente al castillo de naipes a medida que avanzaban por el verde bosque la presencia de otros magos se hizo cada vez más prominente en la distancia cuántos crees que han llegado hasta aquí preguntó edward con curiosidad lisa pensó por un momento y luego murmuró solemnemente no creo que más de dos tercios hubieran logrado salir hasta aquí las cejas de edward se alzaron sorprendida eso menos por supuesto lisa asintió este plano secreto está lleno de todo tipo de peligros los magos sabían muy bien en lo que se estaban metiendo antes de entrar en este plano pero un tercio de los magos muriendo ya es un poco edward no terminó la frase pero lisa sabía lo que quería decir y eso es sólo por ahora de repente dejó de correr y miró profundamente a edward cuántos crees que morirán de aquí en adelante el joven tragó nervioso había leído en los registros familiares dejados por sus antepasados que los combates eran más intensos alrededor del castillo de naipes los magos se reunirían alrededor de la estructura de esta pirámide gigante e intentarían deshacerse de la mayor cantidad posible de participantes después de todo según ellos cuantos menos haya más oportunidades tendrían dentro de la pirámide edward preguntó esperamos a adam y los gemelos lisa guardó silencio durante un rato sumida en sus pensamientos lo ideal sería que deberíamos pero el área alrededor de la pirámide es tan grande cuáles son las posibilidades de que aparezcan cerca de nosotros hizo una pausa por un momento antes de continuar además cuanto más nos demoremos peor será la situación para nosotros al encontrarse en un dilema en el que sus vidas estaban en juego lisa dudó en tomar su siguiente decisión edward también lo sabía pero él tampoco sabía qué hacer de repente y lisa edward una voz alegre y familiar los llamó desde atrás la pareja se dio vuelta y vio a los gemelos elfos corriendo hacia ellos al ver esto quedaron gratamente sorprendidos lisa saludó a atiel con un cálido abrazo estoy feliz de que estés a salvo yo también yo también jeje atiel se rió sin ninguna preocupación en el mundo mientras las dos chicas se ponían al día danely se acercó a edward y las dos simplemente se saludaron con la cabeza el elfo quedó bastante sorprendido al ver la sorprendente transformación de edward parece que te has topado con un encuentro fortuito edward sonrió misteriosamente eso tengo dónde está ese borracho ya lo has visto preguntó el joven elfo no veo y lisa se acercó a ellos y les aconsejó ahora que la mayoría de nosotros nos hemos reunido qué tal si caminamos hacia el claro edward intervino con expresión inflexible pero debemos esperar a haram no importa si nos retrasamos en entrar a la pirámide eso es evidente dijo lisa con una sonrisa tranquilizadora luego miró a los gemelos y les pidió su opinión qué piensan ustedes por supuesto deberíamos esperar a adam dijo a tiel con una amplia sonrisa es muy divertido estar cerca de él tsk supongo que no tenemos más remedio que esperar a ese payaso danely se cruzó de brazos y miró hacia otro lado lisa sonrió muy bien entonces vámonos el grupo de cuatro atravesó rápidamente el bosque verde sin embargo cuando salieron al claro la vista que recibieron sus ojos hizo que su piel se enfriara a tiel que siempre había sido brillante y alegre de repente perdió el color de su rostro su cuerpo se estremeció ante lo que estaba viendo cu quién hizo esto alrededor de una docena de cadáveres de humanos elfos enanos e incluso nomos yacían esparcidos por el suelo no fueron sus muertes lo que conmocionó al grupo sino la forma en que fueron asesinados cada uno de los cadáveres fue brutalmente desmembrado como si hubieran sido destrozados por bestias salvajes a algunos les arrancaron las extremidades y a otros les cortaron la cabeza incluso hubo algunos a quienes les abrieron el estómago y el pecho y les expusieron las entrañas una escena tan cruel y viciosa provocó que un escalofrío recorriera la espalda de los niños no importa cuántas personas hubieran matado o cuán acostumbrados estuvieran a matar esto todavía era algo impensable para ellos a tiel no pudo más y cayó de rodillas vomitando danely se agachó a su lado y le dio unas suaves palmaditas en la espalda tratando de consolarla jejeje o qué tierno y suave una voz profunda llegó a los oídos del grupo ven aquí pequeño elfo déjame violarte hasta el cansancio de mi corazón cuando danely escuchó a la persona decir palabras tan malas sobre su hermana sus ojos se inyectaron en sangre por la furia desenfrenada se puso de pie y se paró justo frente a tiel su mirada se posó en la persona que acababa de hablar un mago humano de mediana era las palabras que salieron de la boca de ganely a continuación estaban mezcladas con una extrema intención asesina humano asqueroso discúlpate por lo que dijiste o haré que desees estar muerto diez magos estaban justo enfrente del grupo de cuatro los cadáveres desmembrados los separaban en el medio los diez parecían ser de mediana era otra característica común era que todos eran humanos sintiendo el aura siniestra y sedienta de sangre que emanaba naturalmente de ellos además por la forma en que habían tratado los cadáveres danely se dio cuenta de que estas personas muy probablemente podrían ser magos oscuros en este mundo había un espectro abstracto construido sobre la moral y los principios éticos en base a los cuales se diferenciaba a los magos esto dio origen a dos facciones en las que se agruparon magos de ideas afines la facción justa y la facción malvada los magos que pertenecían a la facción justa se llamaban magos de la luz mientras que los magos que pertenecían a la facción malvada se llamaban magos oscuros desde tiempos inmemoriales los dos siempre se han opuesto la batalla entre ellos ha continuado desde hace mucho tiempo y continuará en el futuro no fue sólo una guerra de hechizos y espadas sino también de ideales edward dio un paso adelante y miró a los diez magos oscuros que los obstruían su expresión se volvió solemne cuando dijo no hay necesidad de que luchemos sin sentido pasemos sin sentido dejarte pasar la persona que había hablado antes se burló que ingenuo no prolonguen esto y se rindan no tiene sentido hablar otra persona intervino terminemos con esto todos cuiden de esos dos niños entonces podemos tener a las niñas para nosotros jejeje esas chicas parecen maduras lo sé verdad especialmente ese elfo di lo que quieras pero primero pido a la chica rubia humana antes de que la última persona pudiera siquiera terminar las palabras que iba a decir un relámpago brilló frente a sus ojos y al momento siguiente todo se volvió oscuro edward había aparecido frente a él a la velocidad del rayo literalmente y le había golpeado la cabeza hasta convertirla en una pasta sangrienta sólo con su puño mientras la sangre lo salpicaba miró el cadáver con los ojos entre cerrados y murmuró fríamente bien yo pido tu cabeza los magos oscuros quedaron impactados edward había aparecido repentinamente entre ellos tomando a todos por sorpresa y no sólo a ellos incluso lisa daneli y atiel estaban llenos de incredulidad la velocidad de edward era simplemente alucinante daneli fue el primero en volver a sus sentidos aprovechando esta apertura creada por edward decidió actuar de inmediato al momento siguiente silenciosamente lanzó un hechizo y sus pies de repente se vieron rodeados por volutas de viento verde después de eso desapareció del lugar y sigilosamente se acercó a los magos más cercanos a él barra oblicua con un simple golpe de su cimitarra decapitó sin esfuerzo a un magus que miraba a edward como un idiota después de que dos de sus personas murieran uno tras otro en tan sólo unos segundos el resto de los magos se retiraron apresuradamente al mismo tiempo que preparaban hechizos quizás fue su mayor error menospreciar a sus oponentes debido a su bajo número y era ahora tenían que pagar el precio por ello un exquisito arco de madera apareció en las manos de atiel preparó sus flechas mientras miraba a lisa te cubro la espalda vete lisa asintió solemnemente y se lanzó a la batalla lanzó un hechizo y al momento siguiente apareció en su mano un látigo hecho completamente de vid al mismo tiempo atiel también comenzó a disparar flechas a los magos oscuros brindando un amplio apoyo a sus amigos uno por uno bajo la perfecta cooperación de los cuatro adolescentes los magos oscuros comenzaron a caer uno tras otro a unos 100 metros de distancia en el límite entre el gran claro y el frondoso bosque un mago estaba sentado encima de la rama de un árbol y sosteniendo su ballasta con manos temblorosas no podía creer lo que estaba viendo el repentino giro de los acontecimientos lo había sorprendido él junto con otro arquero también pertenecía a este grupo de magos oscuros debían actuar como apoyo a largo plazo tratar con los magos que habían aparecido antes fue extremadamente fácil para ellos pero estos cuatro niños parecían estar en otro nivel pronto calmó sus nervios y apuntó su ballasta a edward quien parecía haberse vuelto loco los ojos del arquero se entrecerraron y murmuró fríamente en voz baja je no sabrá que lo golpeó tú también de repente escuchó un susurro frío detrás de él haciendo que todo su cuerpo se estremeciera antes de que pudiera siquiera darse la vuelta ya estaba acabado grieta el cuello del arquero fue fácilmente partido por la mitad por una figura que llevaba una capa con capucha mientras colocaba suavemente el cadáver en la rama murmuró este debería ser el último luego miró a edward que estaba luchando contra tres magos a la vez e incluso parecía tener la ventaja al ver esto la figura asintió levemente nada mal de repente giró abruptamente su cabeza en cierta dirección y sintió que un grupo de ocho magos se acercaba a edward y al campo de batalla del resto o estas personas parecen bastante fuertes murmuró sorprendido debería ir a saludar al momento siguiente desapareció de su lugar como un espejismo fugaz un grupo de ocho orcos se acercó al campo de batalla donde edward y el resto estaban luchando contra los magos oscuros estos orcos parecían estar en su juventud y todos tenían una fuerza equivalente a la de neural stage magia el que lideraba este grupo era un joven orco de tez de piel verde claro los lados de su cabeza estaban afeitados y lucía un mohau catado en una cola de caballo trenzada llevaba pintura facial roja y blanca que lo hacía parecer muy intimidante miró al grupo y les dijo primero observaremos la situación si no hay peligros mataremos a cualquiera que se cruce en nuestro camino y nos dirigiremos directamente al castillo de naipes o los orcos asintieron solemnemente excepto uno un tipo alto y larguirucho miró al líder del grupo y se burló kurdan desde cuando te volviste tan cobarde peligro o no debemos atravesar cualquier cosa y a cualquiera que se interponga en nuestro camino cuida tu boca gorgo una orca fulminó con la mirada al larguirucho si no fuera por el liderazgo de kurdan la mayoría de nosotros ya habríamos muerto en este lugar no cuestiones su juicio gorgo simplemente le hizo una mueca a esta orca pero sabía que ella tenía razón así que no discutió más sin embargo la forma de hacer las cosas de kurdan no le sentaba bien los orcos eran guerreros valientes y poderosos desde cuando tuvieron que actuar como ratas según él hay que afrontar cada dificultad de frente esto es lo que le enseñaron desde pequeño entonces porque tuvo que hacer algo que iba en contra de todo lo que le habían enseñado porque el jefe decidió convertir a kurdan que según él era simplemente un cobarde el líder de este grupo él no entendió al ver la mirada complicada en el rostro de gorgo kurdan le dio unas palmaritas en el hombro y habló solemnemente sé que mis decisiones pueden no parecer las mejores pero todo lo que hago es para que todos podamos cumplir el objetivo que nos dio nuestro jefe don no lo olvides la misión es lo primero pensando en lo que les había dicho su jefe antes de partir gorgo empezó a calmarse miró profundamente a kurdan y luego asintió está bien lo que sea kurdan no se lo tomó en serio sino que simplemente sonrió gorgo era el miembro más joven de su grupo pero ya era un neural stage magus de cada uno de ellos este joven tenía el mayor potencial y probablemente crecería hasta convertirse en el próximo jefe sin embargo su único defecto era que era demasiado descarado y exaltado sólo tengan paciencia mientras se abra el avión secreto kurdan miró al resto de los miembros puede parecer cobarde pero por favor confía en mí por supuesto que confiamos en ti porque más crees que te estamos siguiendo kurdan no necesitas dar explicaciones entendemos los orcos intervinieron uno tras otro al escucharlos kurdan se sintió satisfecho luego comenzó a recordarles nuevamente las reglas del castillo de naipes muy bien entonces una vez que entremos en la pirámide seremos separados una vez más así que asegúrate pero de repente detuvo lo que estaba a punto de decir cuando sintió que alguien se acercaba a ellos desde la distancia era sólo una persona pero la sensación que le estaban dando era tiránica todos alto levantó las manos e instruyó cuando todos se detuvieron en seco kurdan dio un paso adelante y se paró frente al grupo una expresión extremadamente sombría estropeando su rostro y un rastro de aprensión cruzando sus ojos qué pasa kurdan por qué nos detuvimos de repente los ojos de kurdan se entrecerraron y respondió alguien viene aunque ninguno de los orcos podía ver a nadie frente a ellos optaron por confiar en kurdan después de todo era alguien que era elogiado por sus habilidades sensoriales incluso por el jefe en lo profundo del bosque el grupo de ocho orcos se quedó quieto mientras anticipaban la llegada de sus oponentes al mismo tiempo no pudieron evitar preguntarse quién podría ser el que hizo que incluso su líder se volviera tan serio de repente sopló una ráfaga de viento trayendo consigo las hojas secas que habían caído al suelo y un momento después una figura encapuchada apareció de la nada como un espectro la voz de la figura llevaba consigo un rastro de sorpresa me preguntaba quién era así que sois ustedes nunca antes había visto un orco debo decir que ustedes lucen bastante amenazantes desde el frente qué miedo los orcos punto 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 quedaron estupefactos por la forma en que actuaba kurdan pensaron que se encontrarían con un grupo difícil de tratar pero resultó ser sólo un tipo estúpido uno de los orcos miró a kurdan y preguntó dubitativamente es es eso kurdan todavía tenía una expresión solemne en su rostro mientras miraba a la figura encapuchada no lo tomes a la ligera es un individuo peligroso o la figura giró la cabeza para mirar a kurdan eres bastante perspicaz de hecho es como dices soy muy fuerte que 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 los orcos por mucho que lo intentaran no podían tomar en serio a este recién llegado desde la forma en que hablaba hasta la forma en que se comportaba que tenía de peligroso gorgo que ya estaba al límite de su ingenio no pudo soportarlo más miró a kurdan y se burló es sólo un tipo por qué debes ser tan cobarde ejem la figura encapuchada lo interrumpió chicos será mejor que den la vuelta y tomen una ruta diferente hacia la pirámide tú gorgo estaba furioso quién diablos te crees que eres sabes que ya tuve suficiente de esta mierda al momento siguiente corrió hacia la figura encapuchada en un ataque de ira gorgo no kurdan se acercó a él pero ya era demasiado tarde gorgo era el mago más rápido de su grupo por lo que cuando kurdan lo llamó ya estaba a unos metros de la figura encapuchada gorgo blandió sus dagas gemelas mientras apuntaba al cuello del recién llegado estúpida basura piensas demasiado en ti mismo cómo te atreves a menospreciarme sin embargo al momento siguiente sus ojos se abrieron como platos la figura encapuchada desapareció repentinamente de su lugar y cuando reapareció de nuevo ya estaba frente al joven orco todo lo que gorgo pudo ver fue una rodilla voladora que se agarantaba en su visión y estaba completamente indefenso contra eso bam gorgo voló hacia atrás como un muñeco de trapo sin vida con sangre brotando de su boca y nariz aterrizó a los pies de los orcos completamente inconsciente los orcos quedaron atónitos primero miraron a gorgo y luego a la figura cuya capucha se había bajado debido al movimiento repentino que acababa de hacer era un mago humano en su adolescencia tenía el pelo largo y negro atado en una cola de caballo y además también lucía una barba incipiente sus rasgos faciales eran sencillos excepto por sus ojos avisales y la profunda cicatriz que recorría su rostro en diagonal el joven miró al grupo de orcos y sonrió esa fue mi última advertencia la próxima persona que dé un paso adelante muere el grupo de orcos quedó atónito por la velocidad de adam todos ellos eran neural stage magis por lo que como resultado sus vistas mejoraron enormemente a pesar de eso no pudieron ver a través de los movimientos de los jóvenes y que que el insignificante humano los mirara con tanta arrogancia realmente les puso de los nervios inmediatamente los orcos blandieron sus armas y lanzaron insultos enojados y estaban listos para atacar en cualquier momento basura humana te atreves a menospreciarnos te romperé la maldita garganta adam no les respondió en cambio se quedó allí con los brazos cruzados e hizo una cara extremadamente condescendiente que gritaba quieres un poco ven a buscar un poco al ver su expresión los orcos estaban libidos estaban a punto de atacarlo cuando de repente el líder del grupo kurdan los detuvo en seco te prohíbo enfrentarte a él en la batalla pero líder mire lo que le hizo a gorgo cómo podemos dejarlo oír así además él es sólo una persona kurdan instantáneamente puso fin a esta discusión liberando su maná poniendo a los orcos bajo tal presión que no pudieron evitar dar un paso atrás su mirada fría cayó sobre cada uno de ellos y murmuró rotundamente eso es una orden cuando adam presenció esta escena se sorprendió un poco con las cejas arqueadas miró a kurdan impresionado este tipo es bastante fuerte mientras los orcos enfundaban sus armas a regañadientes kurdan miró a gorgo y finalmente a adam gracias por ser amable con él una vez más adam fue tomado por sorpresa no pudo evitar pensar para sí mismo tiene la cabeza bastante fría para ser un orco pensé que todos eran bárbaros él respondió encogiéndose de hombros no hay problema no me gusta matar innecesariamente kurdan miró profundamente al joven humano y luego asintió tomaremos una ruta diferente hacia la pirámide luego miró a otro orco y le ordenó que cargara al inconsciente gorgo el grupo de orcos luego se dio la vuelta y se preparó para partir de repente kurdan se dio vuelta y preguntó cómo te llamas humano adam kurdan asintió la próxima vez que nos veamos no será tan pacífico lo esperaré con ansias adam dicho esto se dio la vuelta y se llevó al grupo de orcos adam miró fijamente la espalda de kurdan durante mucho tiempo al final se rió entre dientes qué tipo más extraño y golpe una flecha infundida de maná atravesó la cabeza de un hombre que estaba a punto de atacar furtivamente a dan el y por detrás el joven elfo quitó la cimitarra que había apuñalado en el pecho de un magus y se giró para ver a un magus disparado en la cabeza con una flecha sabía que era obra de atiel miró a lo lejos y encontró a su hermana gemela sentada encima de un árbol arco en mano sus miradas se encontraron y asintieron el uno al otro dan el y se dio vuelta y miró el baño de sangre por el que acababan de pasar fueron superados en número 10 a 4 pero a pesar de las probabilidades lograron salir victoriosos y la razón principal de esto fue una persona y sólo una persona el joven elfo miró a edward que estaba arrojando el cadáver del último mago que acababa de matar de los 10 magos con los que su grupo había luchado edward se había encargado de la mitad de ellos sólo dan el y quedó atónita al ver tales habilidades de lucha mostradas por él antes el joven elfo nunca le había prestado mucha atención pero ahora no pudo evitar admirarlo en el mundo de los magos todos respetaban la fuerza los cuatro pronto se reagruparon después de haber pasado por una ardua batalla atiel miró a todos y habló con un ligero shock eso fue más fácil de lo que pensaba danelia sintió de hecho lo fue los gemelos inconscientemente miraron a edward decir que quedaron impresionados por este joven sería quedarse corto lisa lo miró y sonrió gracias por cuidar de la mayoría de ellos de lo contrario habría sido mucho más difícil para nosotros luego miró a los gemelos y se llenó de elogios el ataque coordinado de ustedes fue increíble de repente escucharon el sonido de pasos apresurados provenientes del bosque pensando que se trataba de otro ataque enemigo los cuatro instantáneamente se pusieron alerta y se prepararon para luchar pero cuando miraron en dirección al bosque quedaron estupefactos no era un enemigo en absoluto raúr tilde valerían corrió hacia ellos dando pequeños pasos gruñó amenazadoramente a los cuatro pero lo único que logró fue derretir sus corazones pal una brillante sonrisa floreció en el rostro de lisa corrió alegremente hacia el joven dragón ella se arrodilló en el suelo y lo recibió con los brazos abiertos nyu valerían saltó a sus brazos y luego comenzó a lamerle las mejillas con cariño al momento siguiente el pequeño vio a edward acercándose al verlo valerían se emocionó mucho rápidamente se escapó de lisa y trepó ágilmente a edward el joven dragón rodeó el cuello de edward con sus brazos y lo abrazó con los ojos bien cerrados jajaja edward palmeó suavemente la espalda de valerían y sonrió cálidamente me extrañaste pequeña val útil de valerían asintió lindamente de todos los amigos de adam él era el más cercano a edward después de todo edward y adam pasaban la mayor parte del tiempo juntos por lo que naturalmente valerían también se había encariñado mucho con el azul chico de ojos por cierto dónde está ese tipo preguntó edward con curiosidad su tono mezclado con un toque de emoción valerían abrió los ojos y luego señaló a lo lejos nyu los cuatro niños volvieron la cabeza en la dirección que señalaba el pequeño allí vieron una figura solitaria que salía lentamente del bosque llevaba una tosca capa negra y caminaba con los brazos entrelazados a la espalda y una leve sonrisa adornando su rostro al ver a esta persona familiar acercándose a ellos los cuatro no pudieron evitar sentirse llenos de anticipación especialmente edward y lisa después de todo habían estado separados durante casi un año pero su expresión se oscureció gradualmente a medida que adam se acercaba más y más hasta que finalmente se quedaron boquiabiertos y gritaron al unísono quién diablos eres tú adam caminó hacia ellos la presunción en su rostro se hacía cada vez más prominente a cada segundo por la forma en que habían reaccionado sus amigos supuso que debían estar sorprendidos por lo guapo que se había vuelto jeje como era de esperar mi belleza realmente no conoce límites cuando se acercó a ellos su cola imaginaria ya había comenzado a moverse se acarició el cabello y habló con un tono profundo hijos míos ya lo habéis olvidado al ver que los cuatro todavía estaban mudos por su apariencia la sonrisa en su rostro se volvió aún más brillante extendió los brazos levantó la barbilla en un ángulo de 45 grados y miró a lo lejos posando heroicamente soy yo el mago renombrado muy respetado e inmensamente guapo entre los magos adam constantine hubo un silencio absoluto excepto por el ocasional canto de los grillos al no lograr obtener ninguna respuesta de los cuatro los labios de adam se torcieron incontrolablemente y luchó por mantener su pose heroica o lo que él pensaba que era una pose heroica de todos modos se aclaró la garganta y empezó de nuevo ejem dije soy yo el renombrado te escuchamos la primera vez danely lo interrumpió qué diablos te pasó en la cara esa cicatriz se ve horrible a ti él intervino inocentemente cuál es esa lamentable excusa de la barba será mejor que te la afeites adam te has vuelto más fea que antes añadió lisa sacudiendo la cabeza de dónde sacaste la confianza para llamarte inmensamente guapo eres ciego o simplemente eres estúpido u el pelo largo no te queda bien habló y duar torpemente cada palabra que salió de sus bocas apuñaló directamente a adam y lo lastimó más que cualquier flecha infundida con maná hacia el final se agachó con indiferencia y comenzó a dibujar círculos en el suelo con el dedo murmurando para sí mismo ustedes son tan malos valerian saltó del hombro de edward y se paboneó hacia adam luego acarició suavemente la cabeza de este último consolándolo no te preocupes hermano creo que eres guapo más o menos val adam tomó al joven dragón y lo abrazó con ojos llorosos como pensé eres el único que puede verlo edward se acercó a él con una brillante sonrisa pero creo que la cicatriz en tu cara es genial que 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 gordito lo sé bien adam lo miró y sonrió abrazó a edward y luego lo observó de pies a cabeza realmente has cambiado eh bueno no puedo decir que esté sorprendido edward simplemente se rió entre dientes en respuesta adam saludó a los otros tres y los alcanzó hablaron un rato sobre las cosas que habían vivido en el plano secreto al escucharlos hablar de todos los lugares que habían visitado adam quedó muy fascinado de repente miró a edward y lisa parados demasiado cerca el uno del otro nada menos que cómodamente y no pudo evitar entre cerrar los ojos o se acercó a ellos y sus labios formaron lentamente una sonrisa que es esto las fosas nasales de adam se dilataron y olfateó intensamente como si el espíritu del perro de caza primordial hubiera entrado en su cuerpo huelo el hedor del amor adam la cara de lisa se puso más roja que un tomate y le gritó que qué tonterías estás diciendo huéetil de adam hizo una mueca estúpida mientras se frotaba las manos oh qué maravilloso es enamorarse e a lisa nunca se había sentido tan avergonzada en su vida inmediatamente le lanzó un puñetazo a adam pero terminó golpeando nada más que el aire después de esquivar su golpe adam besó el aire y juntó las manos con los ojos brillando con una burla cruel oh qué momento para enamorarse detente ahí y déjame golpearte perro lisa gritó y corrió tras él jeje adame evadió sin esfuerzo sus ataques pero de repente edward salió de la nada y lo abrazó como un oso sujetándolo en el acto adam miró a edward con expresión suicida y susurro traidor perdóname hermano edward cerró los ojos sólo ten paciencia por una vez bam prisionero de guerra mientras adam estaba siendo mutilado por lisa los gemelos elfos estaban parados en la distancia y miraban todo lo que sucedía con expresiones divertidas a tiel de repente preguntó desconcertado hermano crees que atraparon a adam a propósito por supuesto que lo hizo daneli se rió entre dientes le gustaba mucho ver cómo golpeaban a adam por alguna razón pero por qué haría eso a tiel volvió a preguntar no lo sé daneli se encogió de hombros pero me alegro de que lo haya hecho y después de unos buenos 10 minutos lisa finalmente sacó toda su vergüenza dándole una paliza a adam pero inmediatamente después ella le dio una poción curativa entonces cómo te hiciste esa cicatriz preguntó su tono mezclado con una pizca de preocupación adam la miró como un idiota estaba engañado primero lo golpeaba como si le debiera dinero ahora estaba preocupada por él como si fuera su hermano menor o algo así él simplemente no podía entenderla al final simplemente sacudió la cabeza con una sonrisa miró a su alrededor y luego respondió primero alejémonos de este lugar no soporto el olor a sangre todos estuvieron de acuerdo y se alejaron del campo de batalla luego contó su batalla con jeffrey kevin y el resto mientras lo escuchaban explicar casualmente cómo tuvo lugar la batalla sus mandíbulas cayeron gradualmente al suelo decir que estaban conmocionados sería quedarse corto adam hizo gestos exagerados con las manos y narró y entonces ese bastardo usó un pergamino mágico y la bola de fuego hizo bohom y luego lancé la lanza como van y luego faz con pura incredulidad grabada en su rostro danely lo interrumpió y gritó espera un maldito minuto fuiste contra más de 30 magos por tu cuenta u adam se encogió de hombros pero técnicamente fue la bola de fuego la que acabó con un tercio de ellos así que y luego sobreviviste a una bola de fuego de rango 2 los ojos de danely amenazaban con salirse de sus órbitas si adam respondió con una expresión inocente aunque no recibí ese golpe directamente todos quedaron estupefactos monstruo sólo una palabra escapó de los labios de danely mientras todos luchaban por aceptar lo que adam acababa de decir lisa de repente le preguntó con los puños cerrados qué pasa con kevin lo mataste adam la miró y sacudió la cabeza no sé qué quieres decir con que no lo sabes lisa soltó el nerviosismo se apoderó de su corazón lo mejor para ella sería que se hubieran ocupado de kevin quiero decir adam pensó en las palabras correctas para decir esperaría que esté muerto pero no puedo confirmarlo su mirada se posó involuntariamente en valería en que estaba tomando una siesta en sus brazos qué vas a hacer si está vivo preguntó lisa con ansiedad brillando en sus ojos qué pasa con nuestro plan quién sabe adam se encogió de hombros pero tenga la seguridad de que su familia estará a salvo sólo confíe en mí lisa miró profundamente al joven y sus ojos comenzaron a enrojecerse al final ella asintió confío en ti bien entonces adam se dio la vuelta y contempló la colosa la estructura a corta distancia vayamos al castillo de naipes a medida que el grupo de adolescentes se dirigía hacia una de las cuatro entradas del castillo de naipes se encontraron con más y más magos algunos se mantuvieron vigilantes y tomaron distancia de ellos mientras que otros intentaron deshacerse de ellos viendo que eran sólo un grupo de niños sin embargo estas personas inmediatamente se encogieron de miedo cuando adam liberó una pequeña cantidad de su maná haber practicado el manual del tirano astral durante tanto tiempo había alterado la característica de maná de adam haciéndolo extremadamente dominante para quienes lo sentían además durante su retiro de entrenamiento adam pudo experimentar mucho con las aplicaciones de maná a diferencia de antes cuando liberaba maná al azar ahora el maná que liberaba estaba afinado y era muy preciso esto se podía ver en cómo sus amigos que eran los más cercanos a él no se vieron afectados en absoluto por su aura intimidante sin embargo los magos en la distancia ya estaban sudando a mares por la fuerte presión que pesaba sobre ellos cuando sus amigos se enteraron de esto quedaron muy sorprendidos danely le preguntó con incredulidad cómo es que tu control sobre el maná se volvió tan definitivo qué hiciste jeje adam miró al elfo rubio y dijo con aire de suficiencia sólo tienes que vivir en armonía con el maná lisa preguntó con las cejas arqueadas resistiendo a la acción de poner los ojos en blanco vivir en armonía con el maná qué tonterías estás diciendo ahora la expresión del rostro de adam se volvió satisfecha es demasiado pronto para que entiendas lo que estoy diciendo pequeña muchacha deberías concentrarte en el estudio analítico de la magia estudio analítico eso es lo que siempre nos han enseñado a ti él dijo desconcertada con una inclinación de cabeza hay algún otro aspecto de la magia que hayas estudiado adam es el estudio filosófico de la magia adam sonrió levemente una luz profunda bailando en sus ojos no se puede estudiar sólo comprender uff está en eso otra vez deja de tonterías u adam casi te creí todos simplemente pensaron que adam estaba jugando con ellos otra vez todos excepto edward claro está adam lo miró en secreto y sonrió bueno no debería ser difícil para ti comprenderlo después de todo el maná te ama de hecho fue como adam había especulado edward sentía que estaba a punto de comprender algo muy esotérico pero por alguna razón cuanto más intentaba captar este sentimiento más se alejaba de su alcance qué extraño pensó edward para sí mismo este sentimiento era nuevo para él y también molesto era como tratar de recordar esa palabra cuyo significado recordabas claramente pero no importaba cuánto lo intentaras la palabra siempre te evadía al final simplemente sacudió la cabeza y se concentró en su situación actual miró a su alrededor y vio que estaban a punto de llegar a la entrada del castillo de naipes vista de cerca esta pirámide parecía aún más majestuosa estaba hecho de naipes de un tamaño anormalmente grande cada uno de ellos medía casi tres metros de altura se podían ver los cuatro palos de espadas tréboles diamantes y corazones desde el as hasta el 10 y finalmente estaban las figuras sota reina y rey en las paredes de la pirámide el grupo podía ver el anverso de la tarjeta o el reverso en blanco ver tal espectáculo de magia los dejó sin aliento cuántas cartas se necesitaron para construir esta pirámide a ti él preguntó con asombro brillando en sus ojos demasiados respondió danel y mientras contemplaba la estructura con asombro además dudo que una estructura así pueda construirse a mano es muy probable que toda esta pirámide haya sido convocada directamente por el mago que creó este plano secreto especuló elisa convocado eduardo estaba sorprendido desde dónde convocarían una estructura tan colosal el mundo de los espíritus adam respondió con total naturalidad por extraño que parezca la respuesta del joven tenía mucho sentido para todos los presentes después de todo se decía que el mundo de los espíritus no sólo era el hogar de los espíritus sino también de todas las cosas extrañas además la escuela de invocación también tenía estrechos vínculos con el mundo de los espíritus el grupo finalmente llegó frente a la entrada era una puerta rectangular sencilla nada demasiado grandiosa sin embargo desde el interior de esta entrada se podía ver una luz blanca etérea no se podía ver nada más más allá dos pilares gigantes también hechos de naipes se alzaban a cada lado de la entrada y en él estaban grabadas palabras en el idioma de la federación del sur bienvenidos al castillo de naipes donde la tierra esconde sus tesoros y el viento susurra sus secretos sólo los magos con coraje en sus corazones y una mente aguda tendrán éxito procede con precaución y que la fortuna favorezca a los audaces porque más allá de estas puertas se encuentra lo que más deseas miente lo que más deseas los ojos de edward se iluminaron cuando leyó la última línea es exactamente lo que los antepasados de mi familia dijeron sobre la pirámide le importaría explicar danelli preguntó con rostro estoico pero la curiosidad y el entusiasmo en su voz apenas podían ocultarse edward contuvo la burbujeante emoción en su corazón y explicó una vez que entremos a la pirámide cada uno de nosotros será teletransportado a un lugar diferente que nos llevará al objeto que más necesitamos c cómo es eso posible danelli soltó en estado de shock edward simplemente se encogió de hombros no lo sé pero es verdad generaciones de ancianos y patriarcas de mi familia han atestiguado esto incluso mi padre lo dijo lisa captó un punto crucial de la información de edward y preguntó nos vamos a separar otra vez eduardo asintió en efecto adam comenzó a acariciarse la barbilla y murmuró nos separamos primero cuando entramos al plano secreto y ahora nos separaremos nuevamente una vez que entremos a la pirámide parece que el objetivo del plano secreto es probar el individuo de un mago valor todos no pudieron evitar asentir con la cabeza adam miró a valerían quien cómodamente sacaba la cabeza de su túnica y miraba a su alrededor con curiosidad pequeña val es hora de volver a entrar el joven dragón asintió tiernamente luego agitó su pequeña pata hacia edward y lisa despidiéndose de ellos y luego se convirtió en un destello gris regresando al mar espiritual de adam adam dio un paso adelante y se acercó a la entrada sus labios lentamente se curvaron en una amplia sonrisa más allá de estas puertas está lo que más deseas e se frotó las manos y su sonrisa se volvió maliciosa ejejeje deseo dinero tilde al momento siguiente sin dudarlo atravesó las puertas corriendo mientras gritaba dámelo la sensación de turbulencia ahogó los sentidos de adam mientras su estómago se revolvía y tenía ganas de vomitar de nuevo y vómito adam se arrodilló en el suelo y vomitó como si no hubiera un mañana se secó los labios y maldijo en voz baja uff odio esta sensación de teletransportación después de que sus órganos fueran reforzados con maná uno esperaría que apenas sintiera nada durante la teletransportación pero aquí estaba él de pie en un charco que él mismo había creado maldita sea el grito me oriné qué diablos ni siquiera se dio cuenta cuando sus pantalones se habían mojado rápidamente miró a su alrededor y vio que era la única persona parada en este largo pasillo hecho de cartas ah afortunadamente no hay nadie alrededor se dio unas palmaritas en el pecho con alivio y luego se puso un par de pantalones nuevos luego miró con curiosidad el lugar al que acababa de teletransportarse era un pasillo largo y escasamente iluminado detrás de él había una pared hecha de naipes un callejón sin salida mientras que frente a él el corredor conducía a un lugar desconocido el joven se agachó y tocó el suelo h m m realmente está hecho de tarjetas de papel qué fascinante luego cerró su mano en un puño la aumentó con maná y luego golpeó el suelo bam no pasó nada bastante resistente también adam se levantó y se acarició la barbilla sumido en sus pensamientos qué tal si le lanzó un hechizo pero al momento siguiente sacudió la cabeza y descartó esta idea no debería guardar los materiales del hechizo para más tarde quién sabe a qué me enfrentaré al final del corredor cada gota de maná es crucial en este lugar desconocido con eso comenzó a caminar tranquilamente sin embargo sus ojos recorrieron cada rincón del corredor atentos a cualquier ataque repentino después de un largo periodo de tiempo adam finalmente llegó al otro extremo del pasillo para su sorpresa no encontró ningún obstáculo en su camino hasta aquí se paró frente a una puerta gris y moteada y murmuró suavemente no es todo esto demasiado fácil pero al momento siguiente entrecerró los ojos y una expresión solemne envolvió su rostro no no existe nada parecido a un almuerzo gratis en este mundo la verdadera prueba probablemente esté más allá de esta puerta miró profundamente la puerta gris frente a él y repitió las palabras que había visto en la entrada de la pirámide porque más allá de estas puertas se encuentra lo que más deseas adam respirando y finalmente abrió la puerta sin embargo en el momento en que puso un pie dentro sus ojos se abrieron en estado de shock e involuntariamente dejó escapar un grito lleno de agonía y al igual que adam edward se encontró en un pasillo hecho enteramente de cartas después de ser teletransportado después de caminar hacia el final del pasillo él también se encontró frente a una puerta gris con la respiración contenida abrió la puerta y entró auge los relámpagos retumbaron en el cielo oscuro y las tempestuosas olas chocaron contra la pequeña isla en la que se encontraba edward estaba atónito en un momento estaba en un pasillo tranquilo y al momento siguiente se encontró parado en un pequeño arrecife en medio de un océano estaba rodeado de olas furiosas por todos lados chocando contra el alto acantilado de la isla al instante quedó empapado y casi arrastrado por la furia del mar cut qué diablos dónde está este lugar este repentino giro de los acontecimientos lo había tomado completamente por sorpresa y no ayudó que el trueno que retumbaba en el cielo oscuro no le permitiera ni un momento para pensar con claridad de repente mientras miraba a su alrededor con pánico su mirada se posó en otra pequeña isla en la distancia cercana a unos 100 metros de él un rayo azul bailó alrededor de esta isla como si la protegiera edward entrecerró los ojos y pudo ver la silueta de un arma levitando en medio de la isla además los relámpagos parecían bailar alrededor de esta arma una lanza murmuró con incredulidad de repente recordó algo y se dio cuenta quizás es esto lo que más deseo actualmente un arma cuanto más pensaba en esto más sentido tenía para él su espada larga fue destruida en la batalla contra el megalodeer él fue teletransportado a este lugar que estaba siendo bañado por un rayo todo esto parecía demasiado bueno para ser una coincidencia no pudo evitar murmurar asombrado este lugar es verdaderamente mágico pero lo único que no podía entender era por qué la pirámide lo guió hacia una lanza nunca había empuñado esta arma en su vida desde que tiene uso de razón su arma elegida siempre había sido una espada sacudió la cabeza y se dijo a sí mismo no importa necesito tener en mis manos esa lanza pase lo que pase si es una recompensa que se encuentra dentro de la pirámide tiene que ser increíble sin embargo hubo un problema para llegar a ese acantilado donde se encontraba la lanza tuvo que nadar en aguas turbulentas eso resultaría ser un gran obstáculo para él ya que estaba en medio de una tormenta además eso no fue lo único y los ojos de edward se entrecerraron mientras miraba las figuras sombrías nadando en el mar innumerables criaturas de este tipo estaban presentes entre las dos islas aparentemente esperándolo estas criaturas tenían características extremadamente siniestras eran humanoides acuáticos con la parte superior del cuerpo de un humano y las piernas parecidas a la cola de un pez además tenían branquías en el cuello membranas entre los dedos y púas que sobresalían de los codos e incluso de la parte superior de la cabeza sus dientes eran acilados y dentados y sus ojos eran de color azul y hielo cuando edward vio las verdaderas apariencias de estas criaturas su rostro se volvió solemne y una sola palabra escapó de sus labios tritones al ver la gran cantidad de tritones reunidos entre él y el arma el joven se dio cuenta de que para obtener lo que quería tendría que atravesarlos maldita sea no pudo evitar maldecir en voz alta no sólo tenía que nadar en aguas peligrosas sino que al mismo tiempo también tendría que luchar contra los tritones en su hábitat natural lo que le dificultaba mucho las cosas después de dudar durante mucho tiempo edward respirando y finalmente tomó una decisión su rostro se volvió solemne mientras miraba fríamente a los tritones al momento siguiente un rayo azul se rió alrededor de su cuerpo y saltó del acantilado trueno después de que lisa atravesó la puerta gris se encontró de repente apareciendo en medio de una verde selva tropical el suelo del bosque estaba húmedo y cubierto de una densa maleza los árboles eran tan altos que parecían atravesar las nubes una tenue niebla flotaba en el aire trayendo consigo el olor a tierra después de una fuerte lluvia todo parecía normal excepto que no había ningún sonido de animales o insectos alrededor era difícil creer que un bosque tan frondoso no tuviera formas de vida al darse cuenta de esto la expresión de lisa se volvió sombría mientras miraba a su alrededor la ansiedad se apoderaba lentamente de su corazón su mirada de repente se posó en una estructura vieja y decrépita en la distancia en el corazón de esta selva tropical aparentemente inexplorada se encuentra un antiguo templo sus paredes habían sido profundamente afectadas por los estragos del tiempo un aura misteriosa rodeaba este edificio atrayendo a cualquiera que pusiera sus ojos en él lisa entrecerró los ojos y murmuró con incredulidad qué es eso involuntariamente se encontró caminando lentamente hacia ese templo después de todo en esta selva tropical en la que se encontraba donde el silencio era inquietante y ensordecedor el templo le parecía un santuario a medida que se acercaba al templo pudo ver cuatro imponentes pilares de piedra cubiertos de enredaderas alzándose como guardianes silenciosos alrededor de la antigua estructura el joven rubio no pudo evitar quedar hipnotizado por esta escena pero de repente sus oídos se animaron y al instante se puso alerta en este bosque sepulcralmente silencioso escuchó el abrupto sonido de un estruendo proveniente de cerca de ella al momento siguiente una docena de figuras atravesaron el húmedo suelo del bosque y se levantaron medían dos metros de altura y tenían formas humanoides sus cuerpos estaban hechos enteramente de madera una mirada a ellos y lisa comprendió instantáneamente a qué se enfrentaba golems la docena de golems de madera la rodearon lentamente sin embargo no la atacaron aún no parecía como si estuvieran tratando de impedir que ella se acercara al templo lisa estaba segura de que la recompensa que la esperaba estaba en algún lugar dentro del templo además para llegar allí primero tendría que derrotar a estos golems al momento siguiente un bastón de madera de apariencia simple apareció en sus manos y se preparó para la batalla luego sin perder un momento más cargó contra el golem directamente frente a ella en el momento en que lisa entró en su zona de ataque los golems que habían estado estacionarios todo este tiempo finalmente entraron en batalla y gaa en el momento en que adam atravesó la puerta gris inmediatamente fue presionado contra el suelo sin embargo no hubo enemigos la gravedad era simplemente anormalmente alta maldita sea le resultaba extremadamente difícil incluso mover la cabeza con gran dificultad se levantó del suelo y finalmente pudo volver a sentarse pero a pesar de eso tuvo que poner sus manos en el suelo para evitar caer de nuevo miró a su alrededor y vio que se encontraba actualmente al borde de un alto acantilado frente a él había un puente colgante de aspecto decrépito sus tablas estaban hechas de madera que parecía estar en su último aliento además el puente estaba suspendido con cuerdas a ambos lados del cruce sólo mirar el estado del puente hizo que adam quisiera darse la vuelta y abandonar el lugar sin embargo no lo hizo porque justo al otro lado del puente al otro lado había un pedestal de bronce encima del cual estaba colocado un libro de aspecto antiguo adam realmente no podía distinguir que era exactamente el libro pero sabía que esa era su recompensa ahora la única pregunta era cómo llegaría al otro lado parecía que no se podía confiar en el puente colgante parecía que se rompería en cualquier momento además el aumento de la gravedad en este lugar hizo que fuera infinitamente más difícil llegar al otro lado adam apretó los dientes y gritó estás bromeando es como si quisieras que cayera y muriera cómo puede esto siquiera pero de repente dejó de hablar cuando la escena frente a él cambió abruptamente para ser más precisos fue su visión la que cambió al darse cuenta de esto el joven quedó estupefacto qué diablos y en lo más profundo de su alma valerían que estaba duermiendo sobre una de las tres hojas redondas del loto blanco de repente abrió los ojos y descubrió que el loto pulsaba ligeramente el joven dragón estaba desconcertado pero al momento siguiente bostezó y volvió a dormirse el loto blanco comenzó a girar lentamente en el mar espiritual de adam permitiéndole ver a través de la falsa realidad en la que se encontraba y fue una ilusión adam gruñó incómodo el puente colgante las nupes y el cielo azul los acantilados todo se disipó en la nada todo excepto el pedestal de bronce y el libro encima en cambio se encontró en un gran salón con poca luz sin embargo la mayor gravedad en este lugar todavía estaba presente qué diablos es este maldito lugar el joven luchó por pronunciar las palabras la gravedad realmente le estaba afectando respirando para calmarse volvió a ponerse en una posición cómoda no importa qué posición tomara unos minutos más tarde su cuerpo comenzaría a doler debido a la gravedad por eso tuvo que cambiar de posición cada pocos minutos adam miró el pedestal de bronce a lo lejos y luego el espacioso salón que lo rodeaba no pudo evitar soltar una risita jejeje así que el mago que creó esto quería asombrar a los participantes es eso por eso fue tan lejos como para incorporar una formación de ilusión en retrospectiva eso realmente parecía razonable después de todo si el mago que creó este plano secreto tuviera el poder de teletransportar a todos los que entrarán al castillo de naipes a diferentes lugares lejos unos de otros no significaría eso que el mago era simplemente demasiado poderoso alternativamente tener formaciones de ilusión en cada habitación de la pirámide también serviría para el mismo propósito pero eso no importó después de todo lo único que realmente importaba era la recompensa en cada habitación adam miró profundamente el libro de aspecto antiguo que estaba sobre el pedestal entonces esto es lo que más deseo un libro miró a su alrededor y continuó luego está este aumento de gravedad cómo se relaciona todo esto uff una vez más le empezaron a doler las articulaciones y se vio obligado a cambiar su postura sentada al momento siguiente entrecerró los ojos mientras miraba el libro nuevamente así que sólo tengo que alcanzar ese pedestal y agarrar ese libro e apretó los dientes y lentamente trató de ponerse de pie bien reto aceptado sin embargo fue brutalmente presionado contra el suelo maldita sea había pasado un mes desde que adam entró en el espacioso salón sin embargo desde entonces sólo había logrado moverse un tercio de la distancia hasta el pedestal de bronce al principio tenía mucha confianza en que podría cruzar la distancia en poco tiempo pero para su consternación se dio cuenta de que con cada paso que daba la gravedad se multiplicaba ese era el sonido de los gemidos de adam resonando en el pasillo actualmente yacía en el suelo sus mocos y lágrimas formaban un charco debajo de su cara cada paso que dio se sintió exponencialmente más difícil que el anterior entonces la única forma de seguir adelante era acostumbrarse primero al nivel actual de gravedad y sólo entonces dar el siguiente paso adam levantó la cabeza y miró el pedestal a lo lejos con expresión suicida murmuró probablemente me llevará al menos unos meses más afortunadamente a intervalos regulares la gravedad en la habitación volvería a la normalidad durante un cierto periodo de tiempo lo que permitiría al adolescente atender sus necesidades básicas los magos no eran invencibles necesitaban comida y agua para sustentarse y una cantidad decente de sueño para seguir funcionando adam volvió a sentarse con relativa facilidad ya estaba acostumbrado al nivel actual de gravedad sin embargo si daba un paso más sin los preparativos suficientes sería arrojado al suelo poco después de entrar a esta sala después de darse cuenta de que el nivel de dificultad sería cada vez más difícil decidió aprovecharlo al máximo y así había entrado en otro intenso retiro de entrenamiento adam se puso en posición y empezó a hacer flexiones después de cansarse descansaba un rato y luego empezaba a hacer sentadillas este ciclo continuaría repitiéndose hasta haber realizado casi todos los entrenamientos básicos se dio cuenta de que cualquier ejercicio simple realizado bajo alta gravedad daría resultados incontables veces mejores que si se hiciera en condiciones normales aprovechando al máximo esto adam ya había comenzado a practicar el manual del tirano astral aunque sus ataques parecían extremadamente lentos si se tomaba en consideración el nivel actual de gravedad su velocidad de ataque era simplemente fenomenal bajo un entrenamiento tan intenso la fuerza y la velocidad del joven habían aumentado a pasos agigantados un progreso tan inmenso nunca habría sido posible en el mundo exterior en el mismo período de tiempo y así pasó otro mes adam ya había llegado a la mitad del camino y aunque la gravedad había aumentado drásticamente la dificultad de hecho había comenzado a disminuir esto fue gracias a las grandes mejoras que el joven había logrado en su físico actualmente estaba haciendo flexiones de manos la parte superior de su cuerpo estaba desnuda y cubierta de sudor dándole a sus músculos cincelados una capa de brillo con un empujón de sus brazos adam dio una voltereta en el aire y aterrizó de pie si uno no supiera nada mejor pensarían que no hay ningún aumento de gravedad en este lugar en absoluto anteriormente el joven realmente detestaba estar atrapado en este lugar infernal pero después de darse cuenta de lo rápido que estaba mejorando no pudo evitar admirarlo para él si eso significaba que podía mejorar su fuerza lo haría con mucho gusto si fuera posible también quería estudiar las formaciones rúnicas en esta sala que aumentaban el nivel de gravedad sin embargo por mucho que intentó buscarlo no pudo encontrarlo parecía que la formación estaba profundamente oculta después de haberse aclimatado al nivel de gravedad actual el adolescente respirando y dio otro paso adelante una intensa presión se apoderó de él y hizo una mueca de dolor sin embargo a diferencia de todas las otras veces anteriores adam no fue pegado al suelo todavía estaba de pie aunque de manera deplorable apretó los puños y gritó a todo pulmón haciendo todo lo posible por ponerse de pie le tomó un tiempo pero finalmente logró hacerlo jejeje este método de entrenamiento seguro que está retorcido punzadas de dolor irradiaron por su cuerpo cuando sintió que sus articulaciones crujían sin embargo inmediatamente después poco a poco se acostumbró después de practicar el método de respiración del manual del tirano astral después de que el dolor disminuyó un poco adam no perdió el tiempo y comenzó su entrenamiento inmediatamente empezó a hacer sentadillas puedo hacerlo adam rugió puedo hacerlo uff mientras el joven continuaba haciendo ejercicio sin que él lo supiera su ritmo de progreso había llamado sorprendentemente la atención de alguien dentro del castillo de naipes y en las profundidades de la pirámide sentada en una lujosa silla con respaldo alto una figura abrió repentinamente los ojos giró la cabeza en cierta dirección su mirada aparentemente atravesó todos los obstáculos y finalmente aterrizó en adam o la figura quedó un poco desconcertada ajustó su posición de asiento y miró fijamente a adam no le sorprendió el hecho de que adam estuviera tratando la sala de pruebas como su campo de entrenamiento o que hubiera logrado cruzar tal distancia bajo altos niveles de grave edad en tan poco tiempo no su interés fue despertado por algo completamente distinto fa 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 que joven tan interesante la figura rió de forma extraña como vio a través de la ilusión h m m me pregunto se levantó lentamente de su silla y estiró sus extremidades o cuánto tiempo ha pasado desde que alguien logró llamar mi atención 100 años 200 fa 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 quién sabe la figura vestía ropas muy llamativas y coloridas llevaba un sombrero puntiagudo con tres extremos caídos y flexibles cada uno de los cuales terminaba en un cascabel su ropa era de colores brillantes y tenía los patrones de los cuatro palos de los naipes tréboles picas diamantes y corazones además también llevaba zapatos largos exagerados y puntiagudos que parecían muy cómicos tenía la cara pintada de blanco y un lápiz labial rojo que se extendía más allá de sus labios fa 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 el hombre de aspecto excéntrico estiró los brazos y sonrió mostrando su conjunto de dientes blancos como perlas vamos a visitarlo de acuerdo 1 y 2 y 3 y 4 y 1 más y 5 y adam apretó los dientes y fue más allá de su límite físico una y otra vez mientras continuaba haciendo flexiones las venas comenzaban a palpitar por todo su cuerpo mientras hacía ejercicio pero de repente vio un par de zapatos negros puntiagudos aparecer frente a él de la nada seguido por el sonido de una risa extraña fa 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 e ee ee cook adam estaba muerto de miedo al escuchar esta extraña risa sus manos instantáneamente cedieron y se estrelló contra el suelo dejando escapar un gemido miserable con gran dificultad levantó la cabeza y miró al recién llegado al ver la apariencia peculiar de la persona adam soltó en estado de shock quién diablos eres tú el hombre miró directamente a los ojos de adam y sus labios formaron una amplia sonrisa luego levantó los brazos en el aire y habló con entusiasmo soy el joker tan pronto como el joker se presentó de repente estallaron coloridos petardos a su alrededor seguidos por el sonido de trompetas y tambores adam tenía una expresión de asombro en su rostro no pudo evitar preguntarse quién era realmente esta persona y de dónde salieron los efectos de sonido de repente pero más importante tú cómo llegaste aquí los ojos del joven se entrecerraron y una expresión solemne estropeó su rostro intentó volver a ponerse de pie pero le resultaba muy difícil frente a este recién llegado estaba completamente indefenso un rastro de aprensión pasó por los ojos de adam cuando se dio cuenta de que no era más que un pez en una tabla de cortar frente a esta persona al ver al joven luchar con tanta fuerza para ponerse de pie joker se rió a carcajadas apoyando ambas manos en su cintura fa 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 las luchas de los débiles qué divertido al momento siguiente chasqueó los dedos y la gravedad en el pasillo volvió a la normalidad cuando adam sintió que la gravedad había vuelto a la normalidad sus ojos se abrieron con incredulidad se puso de pie y rápidamente se alejó del recién llegado poniéndose en posición de lucha cu quién diablos eres qué quieres de mí al ver la respuesta de adam el joker se mostró muy divertido preguntó con una sonrisa burlancia parece que deseas intentarlo lo haré si es necesario adam tragó nerviosamente te crees que te tengo miedo al ver las manos y rodillas temblorosas del joven el joker se burló eres gracioso quebrar con otro chasquido de dedos de joker la gravedad alrededor de adam cambió sin embargo esta vez en lugar de estrellarse de cara contra el suelo adam se encontró levitando en el aire la gravedad se había revertido el joven gritó en un tono agudo agitando sus extremidades habló presa del pánico cu qué me has hecho déjame caer guau dije que me dejes caer en esta instancia fa 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 el joker se rió a carcajadas pero por qué debería hacerlo no me he entretenido tanto en siglos creo que jugaré contigo un poco más chasqueó los dedos repetidamente cambiando la gravedad alrededor de adam a veces el joven se estrellaba contra el suelo otras veces contra el techo el joker encontró esto tan divertido que no podía dejar de reír hacía mucho tiempo que no hablaba con alguien disfrutaba mucho de la compañía de adam a estas alturas adam se había dado cuenta de que si la persona frente a él lo quería muerto habría muerto hace mucho tiempo entonces ahora en lugar de maldecirlo el joven cambió su enfoque lloró lastimosamente señor joker por favor déjeme caer guaua el joker pensó por un momento y luego se encogió de hombros está bien tilde quebrar a adam cayó desde una altura considerable y miserablemente cayó al suelo uc podrías haberme decepcionado suavemente ac antes de que pudiera volver a ponerse de pie el joker ya se había acercado a él y casualmente se había sentado sobre su espalda tratándolo como si fuera un sofá cruzó una pierna sobre la otra apoyó el codo en la rodilla y luego se apoyó la barbilla en la mano tarareando una melodía para sí mismo luego miró a adam con los ojos brillando de curiosidad golpeó juguetonamente al joven en la cabeza y le preguntó entonces jovencito cómo viste a través de la formación de ilusión que cómo lo supo este tipo quién demonios es él inumerables preguntas asaltaron la mente de adam haciéndole sentir gran miedo y aprensión hacia este tipo de aspecto excéntrico para empezar la identidad del joker estaba envuelta en un misterio pero cada acción suya o las palabras que decía lo hacían parecer cada vez más misterioso que ilusión adam preguntó nerviosamente mientras miraba hacia otro lado no sé de qué estás hablando entonces es así los ojos del bromista se entrecerraron y lentamente levantó las manos para chasquear los dedos una vez más al ver esto adam quedó aterrorizado no 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 espera fa 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 tienes algo que decir jovencito el joven tragó saliva con fuerza y miró al joker a los ojos yo yo siempre he sido capaz de ver a través de las ilusiones por alguna razón no sé la razón lo juro es así esa es una habilidad bastante útil que tienes ahí el joker miró profundamente a adam durante mucho tiempo bien te creeré se puso de pie y se alejó de adam esperar adam se acercó a él cómo puedes controlar la formación rúnica en este lugar quién eres te lo dije no el joker lo miró con una sonrisa no quiero decir quién eres realmente hmm el bromista entrecerró los ojos pensando en la palabra correcta para decir supongo que se podría decir que soy el supervisor de este avión secreto el supervisor adam quedó atónito espera un minuto este avión secreto tiene siglos de antigüedad quieres decir que has estado supervisando este lugar durante tanto tiempo el joker negó con la cabeza y luego levantó la mano para volver a chasquear los dedos espera espera adam entró en pánico y se preguntó qué había hecho mal quebrar adam cerró los ojos listo para ser golpeado nuevamente contra el techo sin embargo para su sorpresa no pasó nada abrió lentamente los ojos sólo para ver que el joker había convocado una silla de la nada el joker se sentó lánguidamente en la silla de respaldo alto y comenzó hmm por dónde debería empezar no soy tan viejo como el avión secreto sólo vine tras él sólo vino después de eso adam se sentó en el suelo y preguntó con curiosidad qué quieres decir el joker miró al joven y se rió a carcajadas fa 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 quiero decir soy un ser que nació del plano secreto un ser nacido del plano secreto e adam se acarició la barbilla en señal de comprensión bueno eso explicaría por qué podrías aparecer repentinamente en esta habitación e incluso tener la capacidad de alterar la formación rúnica a tu gusto miró al joker con ojos brillantes así que eres el espíritu guardián de este plano secreto la ceja del joker se alzó sorprendida miró a adam y asintió no está mal jovencito tienes bastante conocimiento para tu rango y edad jeje el adolescente se rió con aire de suficiencia gracias a los recuerdos de los expertos que había absorbido había algunas cosas que sabía que incluso los magos más poderosos de este planeta tal vez no supieran el joker encontró que el joven era cada vez más interesante a cada segundo de repente pensó en algo y sus ojos se iluminaron se giró y vio la distancia que quedaba hasta el pedestal sus labios se curvaron en una sonrisa mientras miraba al joven vamos a darle vida a las cosas de acuerdo al ver la sonrisa del tipo payaso adam tuvo una sensación siniestra ese sí prefiero no pero el joker lo interrumpió con su carcajada fa 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 que tal esto si logras alcanzar el pedestal de bronce dentro de un mes te daré una recompensa especial dime jovencito estás preparado para el desafío adam estuvo a punto de negarse pero después de pensarlo un poco pregunto de qué tipo de recompensa estamos hablando recompensa monetaria el joker lo miró y dijo con picardía adivina los labios del adolescente se torcieron se quejó cómo podría saberlo quebrar con un chasquido de su dedo el joker desapareció junto con su silla su voz resonó dentro del pasillo fa 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 la recompensa será mejor que la de este salón eso es todo lo que puedo decir sin embargo adam ni siquiera tuvo tiempo de responderle porque la mayor gravedad ya lo había golpeado contra el suelo maldito seas luchó por escupir las palabras de su boca con gran dificultad volvió a ponerse de rodillas y apoyó su cuerpo con las manos en el suelo levantó la cabeza para mirar el pedestal de bronce donde yacía el libro antiguo aparentemente esperándolo un mes ¿eh? murmuró para sí mismo si hago todo lo posible y dedico menos tiempo a hacer ejercicio es posible que logra llegar a tiempo pero aún así es muy corto pero cuando recordó la declaración del joker acerca de que la recompensa era incluso mayor que el libro en esta sala los ojos de adam brillaron con codicia y emoción siempre le gustó un buen desafío se lamió los labios y sonrió jeje ¿cómo puedo simplemente rendirme? ¿qué pasa si la recompensa es un millón de monedas de oro? ¿o tal vez, monedas de platino? weee tilde con una risa sombría que podría provocar escalofríos a cualquiera que la escuchara adam se puso lentamente de pie y caminó con gran dificultad hacia el pedestal sin perder un solo momento muy bien hagamos esto y en los dos meses que habían pasado dentro de house of cards adam no fue el único que había logrado avances lo mismo ocurrió con edward y lisa y la gran mayoría de los participantes que habían entrado sin embargo muchos también murieron como resultado los juicios dentro de cada habitación de la pirámide pusieron en peligro la vida por decirlo menos un error podría costarles la vida a los reyes magos edward todavía no había logrado malar a través del mar de tritones y llegar a la otra isla donde estaba su recompensa la lanza hubo muchas ocasiones en las que resultó herido de muerte pero siempre logró salir adelante y logró sobrevivir en el proceso él también había mejorado como mago y guerrero del mismo modo lisa tampoco pudo luchar contra los golems de madera y llegar al antiguo templo a medida que continuaba matando golems aparecían más y más llenando el vacío lenta pero constantemente su destreza en la lucha mejoró a pasos agigantados el castillo de naipes fue un cementerio para algunos reyes magos pero al mismo tiempo también sirvió como prueba de fundición para otros sólo los más fuertes sobrevivirían y serían recompensados mientras que los débiles fracasaron y perecerían mientras los magos de rango 1 derramaban sangre sudor y lágrimas con la esperanza de ser recompensados y volar por los cielos las arenas del tiempo continuaron cayendo lentamente a través del reloj de arena una semana dos semanas tres semanas hasta que finalmente había pasado un mes más hoy era la fecha límite que el joker le había dado a ram si podía llegar al pedestal al final del día le daría al joven otra recompensa una que supuestamente era mucho mejor que la que ya estaba recibiendo dentro del salón con poca luz adam estaba a sólo un par de metros del pedestal de bronce a estas alturas ya no tenía la capacidad de ponerse de pie todo lo que pudo hacer fue gatear la gravedad en los últimos metros era tan terriblemente alta que creía que si no fuera por su físico superior ya se habría convertido en carne picada los dedos ensangrentados de adam se clavaron en el suelo mientras se arrastraba como un caracol todo su cuerpo estaba empapado de sudor y las partes que frotaban contra el suelo incluso se habían vuelto sangrientas sin embargo a pesar de todo el dolor y sufrimiento apretó los dientes y siguió avanzando ese joker será mejor que no esté jugando conmigo o rugió mientras se acercaba lentamente al pedestal considerando la personalidad excéntrica de ese tipo adam no se sorprendería si terminara diciendo algo como o completar el resto de la distancia en un mes estaba bromeando fafaza si el joker realmente hiciera eso adam no sabría si reír o llorar sin embargo mientras hubiera una pizca de esperanza de que sería recompensado por su arduo trabajo no se daría por vencido así de persistente no codicioso era después de lo que pareció una eternidad adam pudo extender su mano ensangrentada con intensa lucha y finalmente tocar el pedestal de bronce tan pronto como lo hizo la gravedad que lo presionaba implacablemente desapareció instantáneamente adam involuntariamente respiró hondo podría jurar que nunca antes se había sentido tan ligero tomando grandes bocanadas de aire se recostó boca arriba durante mucho tiempo recuperándose después de más de 10 minutos sacó un barril de agua de su pendiente bebió un poco y se sirvió el resto después de secarse y ponerse un nuevo par de túnicas negras finalmente centró su atención en el libro de aspecto antiguo que yacía sobre el pedestal su cubierta encuadernada en cuero estaba desgastada por las vicisitudes del tiempo y se podía oler el olor a pergamino viejo que emanaba de ella su cubierta estaba tallada con intrincados patrones geométricos que parecían un modelo de hechizo los ojos de adam se iluminaron cuando los vio esto era más avanzado que cualquier modelo de hechizo de rango 1 que jamás haya leído el joven dio un paso adelante y recogió el tomo con manos temblorosas levantó con cuidado la cubierta dejando al descubierto la primera página como era de esperar el texto estaba escrito en el idioma de la federación del sur cuando adam lo leyó al principio se sorprendió pero luego no pudo evitar sonreír al comprenderlo ya debería haberlo esperado magia de gravedad mientras adam ojeaba las páginas se dio cuenta de que el antiguo tomo contenía conocimientos arcanos sobre la magia de la gravedad la mayor parte de lo cual sería muy difícil de entender si no hubiera pasado por lo que pasó en los últimos tres meses aunque el conocimiento contenido en el libro era incompleto era mucho más valioso que cualquier otro conocimiento arcano que alguna vez hubiera tenido en sus manos por supuesto los que había aprendido de los recuerdos eran una excepción veo adam estaba lleno de admiración por la persona que había organizado esta prueba todo está conectado pero al momento siguiente frunció el ceño y comenzó a acariciarse la barbilla pero todavía no entiendo cómo esto es algo que deseo la entrada del castillo de naipes tenía palabras talladas en esos pilares que decían porque más allá de estas puertas se encuentra lo que más deseas sin embargo para ser honesto adam nunca había pensado en la magia de gravedad hasta que entró en house of cars así que estaba desconcertado de por qué lo llevaron aquí en primer lugar justo cuando estaba sumido en sus pensamientos una extraña carcajada llegó a sus oídos tomándolo por sorpresa y asustándolo muchísimo fa 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 eek adam saltó de su lugar y se retiró apresuradamente aterrorizado se giró y vio al joker flotando perezosamente en el aire y mirándolo con una amplia sonrisa n no me asustes así el adolescente se quejó sin embargo el joker no se disculpó en lo más mínimo quizás debería haber reducido el cronograma a medio mes un mes te pareció demasiado fácil adam luchó con todas sus fuerzas para contener su ira y arremeter contra el payaso apretó y abrió los puños repetidamente al final escupió entre dientes tienes alguna idea de lo que tuve que pasar el joker nadó en el aire alrededor de adam y se burló brutalmente de él por supuesto que sí lo vi todo debo decir que fuiste una muy buena fuente de entretenimiento para mí el joven bajó la cabeza y preguntó rotundamente todo esto mientras he estado pasando por el infierno para llegar al pedestal todo esto solo para poder entretenerte fa 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 el joker se rió a carcajadas que otra cosa tú los ojos de adam se inyectaron en sangre y al momento siguiente se abalanzó sobre el payaso pelearé contigo rara había pasado por mucho dolor y sufrimiento en el último mes hubo muchos casos en los que simplemente quiso darse por vencido pero no lo hizo el joven continuó superando sus límites y perseverando una y otra vez ahora cuando el joker le dijo que todo era para su entretenimiento adam se había vuelto loco no le importaba si el joker era el supervisor del avión secreto el hombre se había burlado de su arduo trabajo y había herido su orgullo y eso fue todo el joker se divirtió mucho al ver a adam venir a atacarlo al momento siguiente desapareció y reapareció instantáneamente justo detrás del joven antes de que el joven pudiera reaccionar el joker ya se había acercado y le bajó los pantalones a adam luego empujó a adam por detrás provocando que este último cayera miserablemente al suelo la cara de adam se puso más roja que un tomate rápidamente se subió los pantalones y le rugió al payaso tú cómo puedes ser tan descarado el joker se burló qué esperabas que fuera un caballero fa 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 adam ni siquiera pudo encontrar una respuesta qué esperaba de un tipo que vestía y se comportaba como un bufón de la corte muy bien basta de tonterías el joker aterrizó suavemente en el suelo su expresión se volvió solemne aunque ligeramente muy ligeramente después de todo cómo podría un payaso dejar de sonreír ya que pasaste mi prueba te daré una recompensa adicional los ojos de adam se entrecerraron y preguntó con sospecha hablas en serio el joker carraspeó jovencito pensaste que no cumpliría mi palabra por supuesto el joker se quedó sin palabras qué doloroso al momento siguiente sacó de la nada un gran martillo de goma y lo estrelló en la cabeza de adam bam cuaj la cabeza de adam estaba hinchada y las lágrimas corrían por su rostro h m p h ese es tu castigo el joker apoyó el martillo de goma en su hombro de todos modos salgamos de este lugar al momento siguiente chasqueó los dedos y la pareja desapareció del pasillo y en las profundidades del castillo de naipes existía una gran biblioteca como ninguna otra en la federación del sur la biblioteca contenía innumerables libros y los estantes que albergaban dichos libros parecían desafiar la gravedad misma las grandes estanterías estaban suspendidas en el aire deslizándose suavemente como si fueran empujadas por una brisa invisible cuando adam apareció aquí con el joker quedó hipnotizado por esta escena mágica el aire estaba lleno del aroma de libros viejos y pergaminos añadiendo aún más una sensación de ambiente vintage al ver las filas de estanterías que se perdían en la distancia y desaparecían en el horizonte lleno de humo adam murmuró involuntariamente que mágico el joker quedó muy satisfecho con la respuesta del joven de hecho este es el núcleo del plano secreto de soarin river la biblioteca soarin vaya los ojos de adam brillaron con curiosidad y asombro infantiles miró al joker que estaba parado a su lado y preguntó con entusiasmo dime el dueño del avión secreto construyó esto el joker puso los ojos en blanco por supuesto la biblioteca soarin sirvió como estudio de maestría o adam asintió con la cabeza como un pollo picoteando arroz junto las manos y preguntó emocionado dónde está el maestro puedo verlo por primera vez el joven vio una gran tristeza pasar por los ojos del joker sin embargo al contrario de lo que sentía este último la sonrisa en su rostro se hizo más amplia mi maestro ya falleció al ver la sonrisa florecer en el rostro del joker adam sintió un dolor abrumador murmuró suavemente lo siento no lo sabía el joker revolvió el cabello de adam fa 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 no hay necesidad de sentirse mal jovencito los magos no son inmortales y nosotros los espíritus también somos iguales un día envejeceremos y eventualmente moriremos adam permaneció en silencio durante un largo rato luego miró al joker y le preguntó con anhelo qué pasa si continuamos avanzando en rangos como magos no viviremos para siempre entonces fa 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 quién sabe el joker se rió a carcajadas eso es algo que quizás sólo los magos de alto rango podrían decirte adam frunció los labios y luego cambió de tema está bien qué pasa con mi recompensa será mejor que sea algo muy superior al libro sobre magia de gravedad que recibí tsk qué exigente eres el joker sonrió pero daré el crédito que corresponde al momento siguiente extendió la mano y un libro antiguo y grueso salió volando hacia él desde una de las estanterías flotantes este tomo era dos veces más grande que el que adam había recibido antes aquí tienes esta es tu recompensa el bromista le dio el libro al joven vaya los ojos de adam parecían brillar más que las estrellas quizás él mismo aún no lo había notado pero si había algo que amaba incluso más que el dinero y el vino era el conocimiento arcano qué es esto el joker sonrió de oreja a oreja y declaró con orgullo esta es la investigación completa de mi maestro sobre la magia de gravedad para la mayoría la gravedad es una fuerza ineludible un amo inquebrantable que los encadenará para siempre para algunos la gravedad es una herramienta capaz de destruir ejércitos y repeler todos los peligros para los menos aún la gravedad no es más que un juguete algo que pueden optar por ignorar o con lo que pueden jugar como quieran este libro es la culminación de décadas de investigación que he realizado desde que conocí el poder divino que es la gravedad este compendio de conocimientos arcanos contiene todo lo que he reunido sobre la magia de la gravedad úsalo sabiamente o compañero buscador de la verdad que la gravedad esté siempre a tus órdenes que seas libre de restricciones y grilletes que encuentres el camino matías el libre cuando adán volteó la cubierta de cuero y leyó el prólogo del autor en la primera página se le puso la piel de gallina y su cuerpo tembló involuntariamente por las palabras que escribió el mago el joven pudo sentir tal sabiduría que era difícil expresarla con palabras sólo por la escritura se dio cuenta de que el autor era una existencia poderosa fue un sentimiento inexplicable por alguna razón aunque parezca extraña después de leer esas líneas se sintió ligero como si una especie de cadenas que lo habían estado atando se hubieran deshecho a nivel espiritual no pudo evitar murmurar suavemente ese es el camino una vez que lo conozcas ampliamente lo verás en todo al escucharlo decir palabras tan profundas el joker quedó desconcertado no esperaba escuchar esas sabías palabras de un simple adolescente no pudo evitar preguntar con persistente sospecha quién eres eres un alma vieja que posee el cuerpo de este niño adán simplemente puso los ojos en blanco tan gracioso que me olvidé de reír cómo conoces la filosofía del camino no es obvio a adán inmediatamente se le ocurrió una excusa mientras mentía entre dientes es por mi maestro sigue parloteando sobre eso cada vez que se emborracha sólo repetí lo que dijo qué tan fuerte es tu maestro ahora está en el rango 3 pero debería estar muy cerca de avanzar al siguiente rango para ser honesto no estoy seguro no habla de esas cosas conmigo hmm el joker asintió entendiendo supongo que eso explicaría por qué tienes tanto conocimiento para tu edad así que tenías un mentor poderoso adam cambió rápidamente de tema y preguntó inocentemente por cierto señor joker el mensaje en la entrada de la pirámide decía que los magos serían guiados hacia las cosas que más deseaban qué pasa con eso bueno verás todavía no entiendo por qué me transportaron a la cámara de gravedad habló adán desconcertado puedes decirme cómo funciona o todo se hace al azar h m ph el joker carraspeó de disgusto y la ira envolvió lentamente su rostro pintado tienes la audacia de decir que los arreglos hechos por mi difunto maestro se harían al azar no 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 quise decir eso de esa manera el adolescente rápidamente agitó las manos cómo podía atreverse a faltarle el respeto a unos magos tan poderosos sólo tenía verdadera curiosidad juro que no quise faltarle el respeto fa 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 al ver al joven entrar en pánico y casi orinarse en los pantalones el joker se echó a reír no te preocupes sólo estaba bromeando los labios de adam se torcieron al ver al payaso burlándose de él nuevamente este tipo y cómo puedo siquiera tomarlo en serio de todos modos para responder a tu pregunta el joker comenzó a explicar este castillo de naipes es una construcción mágica como ya sabes cuando un mago entra analiza su firma de maná identificando su característica en un instante basado en eso los magos son enviados a diferentes lugares por el maná que permanece a tu alrededor la casa dedujo que tenía similitudes con la magia de gravedad es por eso que fuiste enviado a la cámara de gravedad adam pensó profundamente y comenzó a acariciarse la barbilla habitualmente mi característica de maná tiene similitudes con la magia de gravedad pero cómo puede ser eso posible espera un minuto podría esto estar relacionado con el manual del tirano astral al ver el cambio de expresión de adam el joker se rió entre dientes parece que finalmente lo has entendido el joven respondió aturdido si eso creo luego miró al joker y le preguntó por cierto cuánto tiempo más estará abierto el avión secreto alrededor de otros dos o tres meses veo adam asintió ya que pasé mi prueba me enviarán ahora el joker sonrió con complicidad pero no quieres eso verdad adam asintió y preguntó seriamente así es si es posible me gustaría quedarme aquí y estudiar estos dos libros siento que estoy a punto de comprender algo muy importante no quiero perder esta oportunidad m m m muy bien el joker estuvo de acuerdo quebrar con un chasquido de dedos una plataforma de piedra llegó volando desde la distancia y apareció frente a ellos manos a la obra instruyó el joker te enviaré a un lugar apartado de la biblioteca donde puedas estudiar en paz adam estaba euclírico puso su mano sobre su pecho y se inclinó sinceramente muchas gracias dicho esto se subió a la plataforma circular de piedra ansioso por sumergirse en la investigación con un movimiento de su mano el joker envió la plataforma deslizándose en la distancia al tener una vista aérea de la biblioteca soaring adam quedó hechizado no pudo evitar preguntarse cuánto conocimiento arcano contenía esta biblioteca si pudiera conseguir algunos tomos mágicos más no sería maravilloso sin embargo se deshizo de esos pensamientos de su mente y se concentró en los dos libros que se encontraban frente a él si lo que dijo el joker fue exacto y house of cars envió a los magos a diferentes habitaciones después de analizar su firma de maná eso significaría que su envío a la cámara de gravedad probablemente se debió al manual del tirano astral el joven recordó el momento en que fue restringido por las sombras de kevin y el resto de los magos con su espalda contra la pared no tuvo otra opción que ejecutar una de las técnicas incompletas del manual del tirano astral a un gran costo el maná que había reunido en mis palmas se formó en un tipo de singularidad murmuró mientras ojeaba las páginas del libro en otras palabras la técnica utilizaba los principios de la fuerza gravitacional los ojos de adam brillaron con una luz brillante mientras se sumergía en el tesoro de conocimiento dejado por el creador del plano secreto matías el libre durante el mes siguiente adam pasó la mayor parte de su tiempo estudiando la investigación sobre la magia de la gravedad dejada por el mago llamado matías el libre cuanto más lo estudiaba más aprendía sobre su técnica de mejora corporal el manual del tirano astral si antes remaba en el barco figurativo con sus propias manos después de estudiar la investigación de matías sobre la magia de la gravedad ahora remaba con un sólido remo de madera le sorprendió lo mucho que se había beneficiado de la investigación del mago aparte de eso el libro también contenía algunas de las anotaciones del diario de matías si alguien más lo hubiera leído se quedaría impactado sin embargo adam ya había pasado por esa fase hace unos años se enteró de que matías en un momento dado había abandonado este planeta y se había ido a explorar otros planetas en este universo aún así adam quedó muy sorprendido cuando leyó esto no creía que la gente de este planeta supiera de la existencia de vida en otros planetas pero parecía que estaba equivocado se dio cuenta de que ni siquiera había explorado toda la federación del sur todavía y mucho menos el resto del mundo entonces como podía asumir tontamente que los poderosos magos no sabían de la existencia de vida en otros planetas aunque adam sabía mucho sobre el universo por los recuerdos que había absorbido al final seguía siendo una rana en el pozo esta comprensión realmente lo humilló ese día el joven se dirigió hacia la zona donde el joker solía pasar gran parte de su tiempo era una sala en algún lugar de la biblioteca donde a este último le gustaba ver el desempeño de todos los que participaban en los campos de pruebas dentro de la casa el hombre lo llamó la sala de visualización un lugar donde docenas de pantallas mágicas traslúcidas flotaban en el aire y mostraban todo lo que estaba sucediendo con los reyes magos adam había visitado este lugar para pasar el rato con él de vez en cuando durante el último mes después de todo no quería pasar todo el tiempo estudiando eso simplemente lo haría monótono al entrar a la sala de visualización vio al joker flotando en el aire y observando las pantallas mágicas con gran interés también parecía estar comiendo una especie de semillas de maíz de una bolsa de papel al ver que estaba realmente absorto el joven se aclaró la garganta en voz alta ejem mm el joker dirigió su atención a adam qué pasa muchacho terminaste de estudiar por hoy más o menos adam asintió está bien vamos a ver a este tipo juntos parece que está a punto de morir a manos de uno de los golems de acero que creó el maestro fa 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 el joker señaló a un magus en la pantalla al escucharlo decir esas cosas con tanta naturalidad los labios de adam se torcieron y pensó es esto lo que te entretiene gente muriendo qué sádico al momento siguiente sacudió la cabeza y declaró solemnemente no quiero hablarte sobre lo que tu maestro ha escrito en el libro escupe vete el joker agitó las manos con impaciencia no deseo hablar de todas esas aburridas cosas analíticas pensé que ya te había hablado de eso no se trata de su investigación adam negó con la cabeza se trata de las anotaciones de su diario el joker detuvo sus movimientos y giró la cabeza para mirar a adam la sonrisa en su rostro se ensanchó a cada segundo entonces leíste sobre la existencia de otras civilizaciones mágicas e muchacho saltó al suelo y se rió con los brazos colocados en las caleras fa 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 cómo se siente saber que no estamos solos en el universo adam lo miró fijamente con expresión aburrida incluso había dejado de escucharlo y había comenzado a hurgar en su nariz avísame cuando termines fa fa la expresión del joker se congeló miró al joven y habló con incredulidad a ti no te sorprende esta información me adam se encogió de hombros y arrojó el moco que tenía con la punta del dedo bam deja de ensuciar mi casa pequeña mierda anti higiénica el joker aplastó la cabeza de adam con su martillo de goma los ojos de adam amenazaron con salirse de sus órbitas él lo siento entonces el joker guardó el martillo y preguntó con los ojos entre cerrados parece saber acerca de la existencia de civilizaciones mágicas en este universo realmente eres un joven peculiar que tiene de bueno eso parece que tú también conoces esta información habló adam con rabio frotándose suavemente su cabeza hinchada je muchacho tonto el joker se burló naturalmente sé todo lo que sabía mi difunto maestro es eso así adam preguntó comprendiendo por supuesto al momento siguiente los ojos del joker se entrecerraron pero la pregunta es cómo diablos llegaste a encontrar información tan fuertemente custodiada no es obvio es por mí por tu maestro el joker se burló sabes cómo sé que estás mintiendo sé cómo el corazón de adam de repente se vio invadido por el nerviosismo porque dicha información es desconocida para cualquier magus por debajo del rango 4 este fue el acuerdo hecho por todos los poderosos magos de tron para evitar el pánico y el caos masivos adam tragó saliva con fuerza después de escuchar la explicación del joker el joker por otro lado sonrió divertido recuerdo que dijiste que tu mentor era un rango 3 entonces jovencito deseas confesar ahora adam bajó la cabeza y apretó los puños la vacilación cruzó por sus ojos no había manera de que revelara que conocía toda esta información al absorber recuerdos del loto blanco pero al mismo tiempo tampoco quería mentirle más al joker el hombre no había sido más que amable y hospitalario con él el joven no deseaba traicionar su confianza así al final levantó la cabeza y miró a los ojos del joker lamento haberte mentido el joker simplemente sonrió como siempre lo hacía esperando la explicación del joven adam continuó la verdad es que conozco toda esta información gracias a una herencia que encontré cuando era joven fa 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 ya veo ahora eso tiene más sentido tú y no estás enojado conmigo adam preguntó dócilmente porque debería estar enojado el joker se rió entre dientes sin embargo puedo entender por qué mentirías al respecto después de todo una herencia dejada por un mago poderoso es muy deseable para los demás al momento siguiente abrió los brazos y señaló el área a su alrededor pero no te preocupes no es que tu herencia pueda ser más valiosa que este lugar dejado por mi maestro incluso considerando todas las herencias dejadas por los magos en tron este avión secreto todavía puede considerarse de primer nivel a no tienes idea adam pensó para sí mismo tratando de resistir la tentación de poner los ojos en blanco luego preguntó qué es tron sigues mencionándolo los labios del joker se torcieron ese es el nombre de nuestro planeta no lo sabías adam miró hacia otro lado y decidió permanecer en silencio eres un muchacho extraño faza sabes mucho pero al mismo tiempo sabes muy poco algo me dice que ni siquiera sabes los nombres de todos los continentes en tron el joker se rió a carcajadas adam se cruzó de brazos y carraspeó por supuesto que lo sé el continente en el que nos encontramos actualmente se llama uriel fa 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 y el resto adam punto 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 el joven miró fijamente al joker durante mucho tiempo una gota de sudor corría por un lado de su frente al final se dio la vuelta y se alejó h m ph porque debería decírtelo como adam había terminado de estudiar los dos libros decidió pasar el resto del tiempo relajándose su tiempo en el plano secreto había sido muy fructífero pero arduo ahora era el momento perfecto para relajarse antes de abandonar este lugar mientras la pareja caminaba por la biblioteca mágica adam preguntó con curiosidad entonces el mago matías viajó a otros mundos creó este plano secreto antes de dejar tron el joker sonrió amargamente después de dejar tron mi maestro viajó a muchos otros mundos del vasto universo experimentando sus maravillas pero cuando se dio cuenta de que su muerte estaba cerca regresó a casa adam permaneció en silencio mientras observaba cómo la sonrisa en el rostro del hombre se hacía cada vez más profunda sabiendo que moriría quiso dejar atrás su legado continuó el joker con una brillante sonrisa y por eso construyó el avión secreto soaring river para la gente de su mundo natal el corazón de adam se apoderó de la tristeza no pudo evitar preguntar por qué siempre estás sonriendo incluso cuando estás de duelo porque soy un payaso sonrío a pesar de todo lo que me depara la vida esas palabras dichas fueron simples pero pesaron mucho sobre adam repitió las palabras del joker en su mente una y otra vez y permaneció en silencio durante mucho tiempo de repente el hombre golpeó juguetonamente la espalda del adolescente sacándolo de su ensoñación no pienses tanto muchacho la vida te pondrá muchos obstáculos tendrás buenos y malos momentos así que también puedes vivir la vida con una sonrisa en la cara no te tomes todo tan en serio la vida es mucho más entretenida de esa manera fafaza al verlo reír sin ninguna preocupación en el mundo adam también se echó a reír jaja supongo que tienes razón sonreír no es tan malo mientras la pareja caminaba uno al lado del otro hablaron de muchas cosas el joker preguntó principalmente cómo era el mundo exterior porque nunca había puesto un pie fuera del plano secreto mientras que adam le preguntó cómo era vivir en el plano secreto a lo que el joker respondió paso la mayor parte de mi tiempo en un sueño profundo sólo cuando se abre el plano secreto atiendo mis deberes como supervisor debo decir que es muy entretenido ver a los jóvenes magos luchar aparte de eso no interfiero con las vidas de los residentes del plano secreto simplemente los dejo en paz adam no supo cómo responder a eso este tipo seguramente tiene un pasatiempo extraño de repente recordó lo que acababa de decir el joker y preguntó con curiosidad espera porque no has puesto un pie afuera todavía te ves bastante fuerte así que no debería ser un problema para ti no fafaza el joker se rió de la ingenuidad del joven mis poderes provienen del plano secreto si salgo mi fuerza sería similar a la de un mago de rango 1 pero eso no viene al caso nunca podré salir en primer lugar hacia el final un rastro de tristeza y anhelo pasó por los ojos del hombre pero rápidamente lo ocultó sin embargo adam todavía podía sentir las emociones que emanaban de él siempre ha podido hacerlo gracias al loto blanco porque no puede salir el joker hizo una pausa por un momento y luego respondió con una sonrisa nací del plano secreto y por eso estoy anclado a él debo cumplir los arreglos de mi maestro esa es mi única razón de vivir a eres realmente un tipo leal fafaza eso soy de repente adam pensó en algo y sus ojos se iluminaron y si alguien se apodera de tu lugar entonces serás libre no el joker miró a adam y sonrió misteriosamente bueno ese es de hecho uno de los arreglos que dejó mi maestro ojo que arreglo dime dime se trata de la mayor recompensa que este lugar tiene para ofrecer dijo el joker con una brillante sonrisa una vez que un mago digno gane esta recompensa seré libre o adam estaba muy fascinado cuál es esa recompensa de la que hablas fafaza el joker abrió los brazos y reveló con gran pasión el avión secreto de soarin river en sí es la mayor recompensa adam quedó atónico tete esto sí el joker asintió con una amplia sonrisa la propiedad de este avión secreto es la máxima recompensa que dejó mi maestro adam quedó tan sorprendido que no pudo hablar durante mucho tiempo un rastro de codicia brilló en sus ojos y volvió a su comportamiento sombrío se frotó las manos y sonrió eh sir joker que se necesita para ganar este avión secreto por primera vez la sonrisa del joker amenazó con romperse después de ver la fea sonrisa de adam el carraspeó lo desearías no eres digno de recibir esta gran recompensa al menos todavía no añadió para sus adentros aún adam se desinfló como un globo aunque sabía que las posibilidades eran escasas no hacía daño intentarlo pronto se animó y preguntó entonces qué planeas hacer después de que alguien herede este avión secreto el joker habló con fervor su voz llena de anhelo me aventuraré en el mundo de los espíritus espera entonces nunca antes ha sido al mundo de los espíritus bam el joker volvió a golpear al joven con el martillo de goma no escuchaste una palabra de lo que dije nunca he puesto un pie fuera de este lugar y eso incluye también el mundo de los espíritus uff adam acarició su cabeza hinchada maldita sea eres como el viejo que violento unos momentos más tarde el joven pensó en algo y sus labios se curvaron en una sonrisa espera un minuto ya que has sido tan hospitalario conmigo excepto por golpearme con el martillo quiero mostrarte algo jeje no soy magnánimo durante los siguientes 10 minutos adam talló una formación rúnica en el suelo a pesar de que el joker le preguntó de qué se trataba él se negó a responder manteniendo un aire de suspenso justo cuando el joker estaba a punto de golpear al joven con su martillo de goma una vez más gritó espera 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 ya está qué ha hecho preguntó el bromista con las cejas arqueadas jeje compruébalo tú mismo al momento siguiente adam dibujó una serie de señales con las manos tras lo cual la formación rúnica en el suelo se iluminó con una luz resplandeciente y finalmente el espacio sobre la formación se abrió formando un portal directo a un lugar desconocido adam hizo algunos gestos más con las manos y extendió los brazos en el aire una acción que hizo que el vacío en la lágrima se agrandara tres veces qué opinas miró al joker y sonrió este es el mundo de los espíritus el joker estaba lleno de incredulidad nunca antes había visto personalmente el mundo de los espíritus pero cuando vio el paisaje más allá del portal se quedó sin palabras podía sentir una profunda conexión entre él y este lugar místico más allá del portal al ver el vacío salpicado de motas blancas y el mar de colores que chocaban entre sí el joker se echó a llorar sus labios se separaron y sólo una palabra escapó de sus labios hogar mientras el joker continuaba contemplando el hermoso paisaje a través del gran portal perlas de lágrimas comenzaron a rodar lentamente por su rostro pintado de blanco esta fue quizás la primera vez que derramó lágrimas lágrimas de alegría sin embargo no importa cuánto anhelara ir al mundo de los espíritus por ahora sólo podía mirarlo desde lejos después de todo todavía tenía que cumplir con los arreglos dejados por su difunto maestro sacó una servilleta de seda roja de su bolsillo y se secó las lágrimas de la cara luego miró a adam y sonrió agradecido gracias adam se inclinó dramáticamente no se pudo evitar en el tiempo que pasó con el joker aprendió bastantes cosas sobre el talento para el espectáculo de repente una luz gris brilló frente a la cabeza de adam y al momento siguiente apareció valerian el joven dragón ni siquiera miró a adam o al joker en cambio miró fijamente el mundo de los espíritus a través del gran portal y comenzó a aplaudir con sus diminutas y peludas patas val te dije que no salieras antes de avisarme adam intentó ser severo pero fracasó nunca podría estar enojado con el pequeño sin embargo el joven dragón no se preocupó en absoluto por lo que adam decía en cambio comenzó a saltar emocionado nyu 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 ah adam con la cara palmada val cuántas veces te lo he dicho aún no puedes entrar al mundo de los espíritus nyu las orejas de valerian se cayeron y sus ojos se volvieron llorosos caminó lentamente hacia adam y se sentó lastimosamente mirándolo con ojos llorosos el corazón de adam se hizo un nudo al ver esa expresión en valerian sin embargo a pesar de eso decidió declinar una vez más ir al mundo de los espíritus era simplemente demasiado peligroso no sólo para el pequeño sino incluso para él a menos que estuviera seguro de protegerlos a ambos adam nunca llevaría a valerian al mundo de los espíritus mientras los dos hermanos discutían el joker tenía una expresión de asombro en su rostro esta fue probablemente la primera vez en su vida en la que la sonrisa de su rostro desapareció lo que lo reemplazó fue el shock sorpresa absoluta espera un minuto caminó hacia los dos y se paró entre ellos miró profundamente a valerian quien le devolvía la mirada con una inocente inclinación de cabeza y luego miró a adam este tipo acaba de salir de tu cabeza el joker negó con la cabeza no espera eso no es posible el gato parece demasiado limpio para recibir dentro de tu cuerpo el bromista se quedó pensando profundamente con el rostro lleno de desconcierto no me digas el gato salió de tu mente pero al darse cuenta de las palabras que salían de su boca se dio cuenta de lo ridículo que era no eso es aún más imposible al ver al joker a punto de perder la cabeza adam se quedó perplejo qué te pasa por qué actúas de manera tan extraña el joker lo fulminó con la mirada pisoteó hacia adam y lo agarró por los hombros muchacho primero dime de dónde vino el gato de mi mente sabes lo absurdo que suena verdad no adam estaba realmente desconcertado al final el joker sólo pudo sacudir la cabeza y soltar un suspiro de impotencia eres un joven extraño mientras tanto valerian trepó ágilmente al hombro de adam y luego miró sospechosamente al joker con los ojos entrecerrados el hombre de aspecto gracioso que llamaba extraño a su hermano era como la olla que llamaba negra a la tetera extraño y tan muy extraño valeriano pensó para sí mismo el joker ignoró las miradas que le lanzaba el pequeño miró a adam y habló con incredulidad sabes lo raro que es que una bestia mágica resida dentro de la mente verdad no olvídate de lo raro se corrigió hasta donde yo sé no tiene precedentes qué tipo de bestia mágica es él adam agarró suavemente a valerian de su hombro qué quieres decir no lo ves es un gato el joker puso los ojos en blanco eres un ignorante ese familiar tuyo es realmente especial debes cuidarlo bien sé que es especial adam abrazó a valerian con una cálida sonrisa al momento siguiente su rostro se volvió severo ahora vuelve adentro si vuelves a salir sin mi permiso recibirás una buena paliza de mi parte valeriana sintió dócilmente con la cabeza después de ser regañado al momento siguiente se convirtió en un destello gris y desapareció nuevamente realmente fascinante el joker quedó cautivado por el pequeño que viajaba de un lado a otro dentro de la mente de adam sabía literalmente todo lo que sabía su difunto maestro pero no podía identificar qué tipo de bestia mágica era valerian además en todos los mundos a los que su maestro había viajado nunca había oído hablar de una bestia mágica que tuviera la capacidad de entrar en la mente de alguien esta fue realmente una experiencia reveladora para él mientras el joker se recuperaba del impacto el portal sobre la formación rúnica retumbó y al momento siguiente se contrajo hasta que el espacio volvió a la normalidad antes de que se cerrara el portal pudo echar un último vistazo al mundo de los espíritus una brillante sonrisa floreció en su rostro mientras esperaba con ansias el día en que pudiera ir a ese reino místico volvió la cabeza para mirar a adam y dijo sinceramente gracias muchacho a no es gran cosa el joven agitó su mano con indiferencia mientras limpiaba la formación rúnica no significa mucho para mí respondió el joker de repente pensó en algo y sonrió ya que me has dado un regalo tan maravilloso es justo que te corresponda adam detuvo sus movimientos se giró para mirar al joker y preguntó sorprendido qué quieres decir fafaza el hombre se rió a carcajadas adelante te permitiré tomar otro libro de esta biblioteca elige el que quieras en realidad adam quedó atónico se puso de pie y preguntó una vez más hablas en serio por supuesto adam ni siquiera había pensado en recibir otra recompensa sólo los dos libros sobre magia de gravedad fueron más que suficientes para él la razón por la que abrió un portal al mundo de los espíritus en primer lugar fue para poder agradecer al joker por su hospitalidad nunca había esperado nada a cambio pero ahora estaba extasiado puedo elegir cualquier libro preguntó el joven con ojos brillantes si por supuesto fafaza adam ni siquiera tuvo que pensarlo dos veces antes de responder muy bien elegiré un libro de la escuela de la ilusión el rostro de adam estaba lleno de agravios mientras miraba el pergamino enrollado en sus manos quería llorar se le dio una gran oportunidad pero terminó desperdiciándola miró al joker y preguntó dócilmente señor joker puedo intentarlo de nuevo por favor fafaza el joker se rió a carcajadas al ver la mirada lastimera del joven lo amonestó severamente quien te dijo que hablaras sin siquiera pensar podrías haber ido primero a la biblioteca para ver qué libros podrían beneficiarte pero no lo hiciste por favor adam juntó las manos sólo dame una oportunidad más espantar el joker agitó su mano como si estuviera espantando una mosca molesta si vuelves a preguntar recuperaré ese pergamino adam abrió la boca pero terminó tragándose sus palabras maldijo por dentro maldita sea quien hubiera pensado que matías el libre tenía tan pocos logros en la escuela de la ilusión y la única investigación sobre la magia de ilusión en toda la biblioteca soarin sería sólo este pergamino sin siquiera abrir el pergamino adam supo cuál sería el contenido que contenía seguramente sería algo relacionado con la ilusión de formación rúnica que estaba presente en todas las salas de pruebas del castillo de naipes con el corazón apesadumbrado guardó el pergamino dentro de su arete ni siquiera vas a echarle un vistazo preguntó el joker sonriendo burlonamente h m p h ya sé lo que contiene adam frunció los labios y se alejó pisando fuerte al ver al joven hacer tal berrinche el joker no pudo evitar reírse a todavía eres un niño después de todo y el cuerpo de edward estaba plagado de heridas mientras luchaba valientemente contra los tritones en los últimos tres meses se dio cuenta de que no importa cuántos de ellos matara siempre aparecerían sin cesar así que decidió simplemente cargar a través de ellos y matar sólo a los que se interpusieran en su camino para llegar a la otra isla después de innumerables pruebas y errores finalmente pudo idear un plan para luchar contra los tritones y avanzar al mismo tiempo hoy su plan finalmente se haría realidad después de matar al último tritón con sus propias manos edward finalmente logró llegar a la otra isla ahora todo lo que tenía que hacer era escalar el escarpado acantilado y la recompensa finalmente sería suya aproximadamente media hora después edward finalmente pudo escalar el acantilado sólo con pura fuerza de voluntad ya había agotado todas sus fuerzas luchando contra los tritones se arrastró hacia la lanza que flotaba en el centro de la isla el arma estaba rodeada de rayos azules y parecía muy peligrosa sorprendentemente cuando edward se acercó al arma el rayo se separó y le abrió paso como si le diera la bienvenida con una amplia sonrisa en su rostro el adolescente finalmente se acercó al arma extendió la mano y finalmente agarró el asta de la lanza trueno y en el corazón de la verde selva tropical lisa usó un hechizo tras otro para acabar con los golems de madera en algún momento su arma ya había sido destruida al igual que edward ella también aprendió cómo estos golems aparecían sin cesar después de que ella destruyera uno no hubo fin para ellos al final sólo pudo concentrarse en avanzar hacia el antiguo templo en lugar de usar todas sus fuerzas para matar hasta el último de los golems después de meses de lucha finalmente pudo hacerlo hoy con gran lucha contuvo a un golem de madera con gruesas enredaderas y logró esquivar ágilmente los ataques de otros golems finalmente pudo poner un pie en las escaleras que conducían a la entrada del templo para su sorpresa se dio cuenta de que ninguno de los golems la siguió parecía que el templo estaba fuera de sus límites al darse cuenta de esto cayó de rodillas jadeando en busca de aire una ola de fatiga la invadió pero el sentimiento del ogro no podía ocultarse en sus ojos ella apretó los puños en señal de triunfo ella lo había hecho después de más de tres meses de fracaso finalmente logró su objetivo después de recuperar su resistencia y manda se puso de pie y finalmente caminó hacia la entrada del templo era una gran puerta hecha de piedra en él había un gran mural de bestias y criaturas humanoides adorando un fresno el fresno era muy peculiar sus raíces y ramas cubrieron casi la totalidad del mural ella sólo echó un vistazo momentáneo a las tallas sin pensar mucho en ellas al momento siguiente abrió la pesada puerta de piedra y entró al templo y cómo es que la mayoría de las recompensas en toda la sala son armas adán preguntó con curiosidad mientras contemplaba las diversas pantallas mágicas flotantes en la sala de visualización el joker respondió mientras comía semillas de maíz eso es porque mi maestro era un artífice bastante bueno en eso o los ojos de adam se iluminaron luego pensó en algo y pregunto es por eso que los tesoros en el plano secreto parecen inagotables para los magos de afuera fa 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 es eso lo que todos piensan al bromista le hizo gracia bueno supongo que no estás del todo equivocado mi maestro había forjado muchos artefactos en su vida y reunió aún más todos ellos se guardan de forma segura en la bóveda debajo de la biblioteca el tilde adam tenía una expresión aduradora en su rostro ahora que lo pienso no obtuve ningún artefacto señor joker qué tal si me da un par de guanteletes no fuerces el joker puso los ojos en blanco esos libros son mucho más valiosos que un trozo de hierro y tú también lo sabes tsk qué tacaño la pareja continuó mirando a los reyes magos en las pantallas flotantes a estas alturas la gran mayoría de ellos habían completado sus pruebas y ya habían recibido sus recompensas es tiempo adam miró al joker su tono estaba mezclado con una pizca de tristeza parece que sí fa 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 adam permaneció en silencio por un rato al momento siguiente agitó la mano y un gran barril de madera apareció frente a él aquí está mi regalo de despedida para ti el barril contenía las lágrimas de adam había logrado preparar bastantes durante su estancia en el plano secreto cuando dejara este lugar los vendería todos al padre de edward víctor más tarde o qué es esto preguntó el gromista con curiosidad mirando el cañón es vino lo preparé yo mismo adam luego extendió la mano dónde está mi regalo de despedida fa 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 el joker se rió a carcajadas seguro que eres un joven codicioso al momento siguiente un objeto extraño apareció de la nada en sus manos le dio la vuelta y se lo mostró al joven era un naipe de marfil el joker adam se lo quitó al hombre y lo miró qué hace esto es tu llave para el avión secreto que el joven jade o en shock quieres decir que puedo entrar a este lugar cuando quiera siempre que estés cerca del portal del plano secreto inyecta maná en mi tarjeta de visita comenzó el joker después de que lo sienta te tele transportaré directamente al interior vaya los ojos de adam brillaron como las estrellas muchas gracias fue un placer conocerte muchacho el joker sonrió cálidamente jeje tú también tú también adam se rió entre dientes volvamos a vernos pronto de acuerdo fa 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 si el destino lo quiere definitivamente lo haremos recuerda sonreír siempre adiós quebrar el joker miró el lugar donde había estado adam a medida que la sonrisa en su rostro se hizo más profunda también lo hizo la soledad en sus ojos fa fa forzó una risa quien lo hubiera pensado el pequeño cabrón realmente me gustó hizo una pausa sonriendo de oreja a oreja estoy completamente solo otra vez el hombre permaneció inmóvil durante mucho tiempo luego se puso las manos en la cintura y se animó no importa fa 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 supongo que me iré a dormir se dio la vuelta y se dirigió a las partes más profundas de la biblioteca de repente se detuvo en sus pasos y se golpeó ligeramente la cabeza a olvidé contarle sobre la batalla final pero al momento siguiente comenzó a reír divertido fa 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 olvídalo no morirá de todos modos el joker caminó alegremente hacia las profundidades de la biblioteca su silueta desapareció gradualmente en el horizonte lleno de humo y cuaj adam sintió que algo le subía por la garganta después de ser teletransportado fuera de house of cards sintió una gran necesidad de vomitar pero en el último momento de alguna manera logró contenerlo después de un momento de desorientación sacó un poco de agua de su arete y la bebió con locura cuaj no está mal eso es un progreso e después de guardar la calabaza con agua miró a su alrededor y se encontró parado en un gran claro se dio la vuelta y se sorprendió donde está la maldita pirámide pensó que aparecería en algún lugar cerca de house of cards pero ese no fue el caso en absoluto apareció en un terreno cubierto de hierba con un radio de al menos 500 metros más allá de eso esta tierra estaba rodeada de árboles altos por extraño que parezca adam sintió como si el lugar en el que se encontraba se pareciera a una arena por alguna razón sacudió la cabeza y comenzó a caminar hacia el bosque él era el único aquí así que no había mucho que hacer a como sea esperaré a edward y al resto y entonces finalmente podré dejar este lugar de repente hizo una pausa y asintió antes de continuar si puedes salir pal una luz gris brilló y valerían apareció justo en frente de adam flotando en el aire este último lo tomó suavemente en sus brazos qué pasa pequeño el joven dragón apoyó su cabecita peluda sobre el pecho de adam hermano estoy aburrido tan aburrido adam se rió entre dientes al ver su expresión acarició suavemente la cabeza del pequeño y lo consoló esperemos un rato a nuestros amigos de acuerdo qué pasa con el hombre de aspecto gracioso valerían preguntó con una inclinación de cabeza el guasón el joven preguntó con las cejas arqueadas luego sacudió la cabeza esta es su casa pal no puede abandonar este lugar valerían asintió y lentamente cerró los ojos como no hay nada más que hacer me voy a volver a dormir envió una transmisión mental no olvides mi división del botín hermano me lo prometiste dicho esto se convirtió en un destello de luz gris y regresó al mar espiritual del joven adam se quedó sin palabras ante las palabras de despedida de valerían no pudo evitar estallar en carcajadas qué 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 pequeño hombre tan codicioso me pregunto a quién se parecerá caminó tranquilamente hacia el borde del claro luego escogió un árbol al azar y lo trepó hasta la cima sus amigos saldrían en cualquier momento después de reagruparse con ellos finalmente pudo irse y durante las siguientes horas los magos continuaron apareciendo uno tras otro en el centro del claro era importante señalar que la mayoría de ellos ni siquiera habían abandonado la zona en cambio se habían formado en pequeños grupos y se mantenían alejados de otros grupos muy pocos magos que estaban solos corrieron hacia el bosque inmediatamente después de tele transportarse al igual que adam ellos también habían decidido esperar en el claro aunque por una razón diferente adam estaba bastante desconcertado por lo que estaba sucediendo hasta que finalmente se dio cuenta cuando los siguientes magos se tele transportaron al centro del claro tan pronto como apareció este mago fue emboscado por un par de magos cercanos al ser atacado repentinamente el mago se alarmó mucho además después de haberse tele transportado no estaba en la mejor forma para luchar y así a los pocos segundos fue brutalmente asesinado por los otros magos y su cadáver saqueado veo los ojos de adam se entrecerraron al presenciar esta cruel escena desde la distancia se garantizaba que todos los magos que fueron tele transportados aquí fuera del castillo de naipes habrían recibido grandes recompensas desde su interior además en el momento en que uno era teletransportado seguramente estaría desorientado aunque fuera por una fracción de segundo pero esa fracción de segundo marcó la diferencia del mundo era el momento perfecto para saquear al darse cuenta de esto adam no pudo evitar sacudir la cabeza y soltar un suspiro de impotencia a ese tipo realmente es un dicho al menos tuvo la amabilidad de tele transportarme antes que todos al momento siguiente su expresión se volvió solemne tenía que estar preparado para cuando llegaran edward lisa y los gemelos los magos que se habían agrupado seguramente los atacarían cuando se tele transportaran saltó del árbol y lentamente se dirigió hacia el centro del claro por extraño que parezca aunque caminaba solo ningún otro mago se plantó para atacarlo adam había liberado una pequeña parte de su maná fuera de su cuerpo el aura tiránica que emanaba de su maná detuvo a todos los magos no pudieron evitar tragar saliva involuntariamente con la espalda empapada de sudor frío la pura presión del maná de adam pesaba mucho sobre ellos cuando lo sintieron tuvieron la extraña sensación de que la gravedad misma los estaba pegando al lugar justo cuando estaba a unos 100 metros del centro se detuvo esta distancia fue suficiente para cubrirla en un abrir y cerrar de ojos puede que antes le hubiera resultado extremadamente difícil pero después de haber pasado dos meses en la cámara de gravedad su fuerza y velocidad habían aumentado exponencialmente ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que aparecieran sus amigos se quedó allí como un lobo solitario en medio de un mar de depredadores hambrientos sin embargo ninguno de estos depredadores se atrevió a atacarlo no pudieron encontrarlo mientras adam seguía esperando pacientemente con la mirada centrada en el centro del claro una persona familiar finalmente se había teletransportado era eduardo adam pudo ver que los magos más cercanos a su amigo cercano estaban a punto de hacer un movimiento sin embargo antes de que adam pudiera moverse hacia eduardo sucedió algo impactante que hizo que sus ojos se abrieran en estado de shock después de haber obtenido el arma eduardo yació en la cima del acantilado jadeando por aire miró la lanza que tenía en la mano y sonrió será mejor que valgas la pena la lanza parecía sencilla pero tenía que ser especial considerando que era una de las recompensas dentro del castillo de naipes su eje estaba hecho de un tipo de hierro negro que brillaba con un brillo tenue y etéreo de vez en cuando grabadas a lo largo del eje había runas intrincadas que parecían latir como el ritmo de un latido del corazón de repente a eduardo se le ocurrió una idea e infundió su maná relámpago en la lanza al momento siguiente las runas en el eje se iluminaron y absorbieron con avidez el maná los ojos de eduardo se iluminaron como yo pensaba se puso de pie y empujó la lanza en una dirección aleatoria auge el rayo anteriormente absorbido por el eje se descargó a través de la punta de la lanza jajaja esta arma parece estar hecha a medida para aquellos que empuñan rayos eduardo se rió a carcajadas mientras miraba la punta de lanza estaba forjado a partir de un misterioso metal plateado y sus bordes eran afilados también se grabaron runas en la hoja que reflejan los colores de los truenos y los relámpados eduardo sintió una gran afinidad con esta arma a pesar de que nunca antes había empuñado una lanza lo giró al azar una sonrisa con dientes se formó en su rostro de todos modos se considera que la lanza es un arma más fácil de dominar en comparación con una espada todo lo que tengo que hacer es golpear a mis enemigos con el extremo puntiagudo bailó con la lanza en la mano durante mucho tiempo completamente perdido en el momento de repente se detuvo y la ansiedad comenzó a burbujear lentamente en su interior espera un minuto ya han pasado tres meses desde que entré a la pirámide debería ser hora de que nos teletransportemos afuera recordó las notas detalladas dejadas por las generaciones de ancianos de la familia Turner no pudo evitar sentirse nervioso si no me equivoco es probable que haya intensas peleas afuera debo tomarme este tiempo para reponer mis reservas de maná tanto como sin embargo al momento siguiente el espacio a su alrededor se distorsionó y desapareció y edward se sintió asfixiado por lo que pareció una eternidad al mismo tiempo sintió como si fuera sólo un instante esa era la sensación de teletransportación no sólo el espacio sino también el concepto de tiempo se distorsionaron desproporcionadamente el joven sintió como si estuviera flotando en el vacío pero al momento siguiente sus pies tocaron el suelo le resultaba difícil mantener el equilibrio ya que la teletransportación había alterado su estado de equilibrio además también se sentía extremadamente mareado y con ganas de vomitar de repente sintió una intensa sed de sangre dirigida hacia él fuertes campanas de advertencia sonaron en su mente cuando la intención asesina de un puñado de personas cuatro para ser precisos atravesó su cuerpo el corazón de eduardo se hundió no estaba en el mejor estado para pelear no sólo apenas tenía maná y resistencia sino que ni siquiera podía mantenerse erguido su expresión se volvió solemne y en el último momento gastó todo el maná restante en su lanza recién adquirida luego optando por confiar en sus instintos blandió la lanza horizontalmente el eje absorbió todo el maná del rayo y lo transportó a la punta de lanza la totalidad de la lanza estaba cubierta de un rayo azul cuando eduardo giró una ola de relámpagos se extendió hacia afuera golpeando a los magos entrantes auge los magos fueron arrastrados y arrojados hacia atrás sus cuerpos electrocutados cuando aterrizaron en el suelo a unos metros de distancia ya estaban quemados todavía se podían ver pequeños relámpagos cruzando sus cuerpos al ver este giro inesperado de los acontecimientos los magos que los rodeaban se sorprendieron en sentido figurado por supuesto pero al momento siguiente la codicia brilló en sus ojos algunos de ellos corrieron hacia los cuatro magos con armas taser que ahora estaban inconscientes mientras que otros corrieron hacia edward que había caído de rodillas completamente indefenso los cuatro magos que habían atacado a edward antes fueron asesinados fácilmente por los otros magos y sus cadáveres saqueados mientras que los dos magos que se acercaban a edward ahora ya habían blandido sus armas listos para matarlo y robar sus pertenencias cuando edward vio a los dos acercarse a él con intenciones crueles apretó los dientes y trató de ponerse de pie sin embargo no le quedaba ninguna energía volvió a caer miserablemente maldita sea maldijo por dentro justo cuando los dos magos estaban a punto de atacarlo un negro una figura envuelta en una capa con cabello largo y negro atado en una cola de caballo apareció de la nada y se paró frente a él con gran facilidad la figura agarró las cabezas de los dos magos entrantes y los golpeó brutalmente contra el suelo cuando la figura volvió a levantarse su mano ya se había mojado y se había vuelto carmesí por la sangre de los dos magos luego la figura miró a los otros magos que se acercaban a edward una simple mirada los hizo estremecerse y los mantuvo a raya edward pensando que otro enemigo uno fuerte además había aparecido se obligó a ponerse de pie reunió todas las fuerzas que pudo y apuñaló con su lanza a la figura vestida de negro sin siquiera mirar atrás la figura agarró sin esfuerzo el mango de la lanza las pupilas de edward se encogieron aunque su ataque no fue el más poderoso y no estaba infundido con maná seguramente podría causar daño simplemente en función de la gran cantidad de fuerza física que había ejercido pero el hecho de que nada le pasó a esta figura vestida con túnica hizo que el corazón de edward se hundiera aún más es esto pensó para sí mismo mientras el miedo se apoderaba de su ser al momento siguiente sin embargo una voz familiar llegó a sus oídos aclarando todos los sentimientos negativos que nublaban su corazón gordo soy yo eduardo quedó atónito miró a la persona frente a él y murmuró desconcertado adam adam se giró y lo miró con una sonrisa burlancia no soy yo tu padre g eduard sonrió débilmente te dejaré el resto a ti tan pronto como se dio cuenta de que adam estaba aquí una intensa ola de fatiga que estaba conteniendo desesperadamente lo invadió e inmediatamente perdió el conocimiento no importaba cuántos magos lo hubieran rodeado ni siquiera importaba si se trataba de un ejército completo de ellos mientras adam estuviera con él sabía que estaba a salvo eduardo abrió sus ojos cansados y se encontró acostado bajo la fresca sombra de un árbol la luz del sol atravesó los espacios entre las hojas y cayó en cascada sobre su rostro uff dónde diablos estoy el dolor asaltó su cuerpo y la escena de lo que sucedió antes de desmayarse inundó lentamente su mente rápidamente se sentó y miró alarmado a su alrededor adam al recordar la escena en la que su amigo cercano estaba frente a él enfrentándose a los magos eduard comenzó a entrar en pánico preguntándose si adam estaba bien eduard finalmente estás despierto tilde una voz alegre y dulce llamó al joven eduard giró la cabeza hacia un lado y vio a tiel sentado en el suelo a su lado mirándolo con una leve sonrisa a tiel cuando llegaste aquí hace aproximadamente una hora respondió ella y lo que es más importante cómo te sientes excepto por un ligero dolor de cabeza estoy bien gimió eduard mientras se masajeaba las sienes las náuseas y los mareos eran síntomas comunes del agotamiento de maná dónde está adam preguntó su tono estaba lleno de preocupación a tiel señaló a poca distancia mi hermano y adam están allí eduard miró en la dirección que ella señalaba y vio a adam y daniel y parados uno al lado del otro contemplando el gran claro donde todos los magos se habían reunido en grupos se puso de pie y comenzó a caminar hacia ellos vamos mientras caminaban él le preguntó con curiosidad tú y tu hermano también fueron atacados m m m a tiel asintió pero estábamos agradecidos adam ya nos estaba esperando si no fuera por él no sé qué nos habría pasado mí y a mi hermano ella habló con miedo persistente atacará un mago mientras está en un estado de desorientación justo después de teletransportarse fue realmente cruel era una muerte garantizada en la mayoría de los casos por decirlo menos muchos magos habían muerto después de haber sido emboscados de esta manera los únicos que habían logrado sobrevivir eran aquellos que ya tenían gente esperando para recibirlos como lo había hecho adam la expresión de eduard se volvió solemne cuando se dio cuenta de esto si no fuera por adam todos ellos realmente habrían muerto en este lugar nadie tenía escrúpulos en matar después de todo no tendrían que afrontar las consecuencias cuando salieran de este lugar cualquier enemistad formada en el plano secreto no podría llevarse al mundo exterior debido al acuerdo alcanzado por los antepasados de las cuatro razas principales de la federación del sur todos los conflictos quedaron estrictamente restringidos dentro de los límites del plano secreto esto fue para evitar el derramamiento de sangre innecesario generado por el ciclo interminable de venganza finalmente te despiertas gordito eduard fue sacado de sus profundos pensamientos por una voz muy familiar levantó la cabeza y su mirada se posó en adam quien lo miraba con una amplia sonrisa gracias por salvarme eduard estaba inmensamente agradecido sin embargo no obtuvo la respuesta que esperaba adam hizo una mueca fea y repitió sus palabras en un tono molesto gracias por salvarme cállate la boca no digas cosas tan estúpidas eduard quedó atónito pero luego se echó a reír jajaja así es no había necesidad de decir esas cosas entre hermanos después de alcanzar a adam saludó a daneli luego miró a su alrededor y vio que lisa no estaba allí por lo que no pudo evitar preguntar lisa aún no ha salido no todavía la estamos esperando respondió adam mientras miraba a lo lejos va a ser bastante problemático rescatarla añadió daneli con expresión seria al escucharlo los ojos de eduard se entrecerraron qué quieres decir mira el joven elfo hizo un gesto con la barbilla eduard miró el claro a lo lejos y vio que docenas de magos ya se habían formado en grupos todos estaban mirando fijamente el centro del claro donde los magos que todavía estaban dentro del castillo de naipes estaban siendo teletransportados en intervalos fijos al ver esto ni siquiera eduard pudo evitar sentir la gravedad de la situación rescatar a lisa de entre tantos magos iba a ser realmente difícil no te preocupes no dejaremos atrás a ninguno de los nuestros le aseguró a ti él con gran confianza los labios de daneli se torcieron cuando la escuchó es fácil para ti decirlo por supuesto que es a ti él se rió entre dientes no es que seré yo quien la rescate sólo le brindaré apoyo moral daneli se quedó sin palabras es una broma a ti él sacó la lengua en broma ayudaré desde lejos mis flechas nunca fallan en su objetivo u empieza a reponer tu maná adam miró a eduard y le ordenó vamos a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir y no sólo para rescatar a lisa eduard asintió solemnemente sin perder un segundo más lanzó una última mirada al centro del claro antes de sentarse con las piernas cruzadas y practicar la atención plena después de que todos los magos hubieran sido teletransportados fuera del castillo de naipes se produciría un brutal baño de sangre entre todos los magos supervivientes después de todo esta era la oportunidad perfecta para adquirir más tesoros matando a otros mientras eduard estaba restaurando sus reservas de maná la mirada de adam se posó en un grupo de magos en la distancia los orcos este era el mismo grupo que había encontrado antes de ingresar al castillo de naipes actualmente había siete orcos presentes incluido el larguirucho a quien había pateado hasta dejarlo inconsciente y miraban atentamente el centro del claro aparentemente esperando a alguien si mal no recuerdo había un total de ocho en aquel entonces pensó adam sintiéndose un poco sorprendido si la persona que este grupo estaba esperando también llegó aquí eso significaba que ninguno de ellos había muerto dentro del castillo de naipes esto decía mucho sobre su destreza individual de todos los magos presentes adam sintió la mayor amenaza por parte de grupo de orcos guerreros para ser más precisos fue su líder kurdan cuando recordó su último encuentro adam no pudo evitar admirar al orco kurdan no sólo era fuerte sino que también era muy prudente en ese momento el orco había elegido sabiamente retirarse a pesar de superar en número a adam esto le había dejado una impresión muy profunda aproximadamente más de una hora después el espacio en el centro del claro se distorsionó una clara indicación de que alguien estaba siendo teletransportado a tiel prepara tu flecha adam instruyó después de eso corrió hacia el centro del claro a su mayor velocidad si fue lisa quien se teletransportó él tenía que estar allí para protegerla de los otros magos sin embargo muy pronto adam se detuvo en seco cuando su mirada se posó en la persona que había sido teletransportada entrecerró los ojos y su expresión se volvió sombría es él un orco alto aterrizó en el centro del claro después de ser teletransportado fuera del castillo de naipes medía más de 1,85 metros y tenía una constitución musculosa tenía los lados de la cabeza afeitados y lucía un mohau que terminaba en una cola de caballo trenzada dos colmillos afilados sobresalían de su mandíbula inferior tenía la cara pintada de rojo y blanco y parecía muy amenazador al orco le tomó un tiempo a recuperarse después de ser teletransportado sin embargo ese era todo el tiempo que necesitaban los magos de los alrededores las cuatro razas principales de la federación del sur sentían un profundo odio por los orcos después de todo una y otra vez los orcos habían asaltado sus asentamientos y causado estragos los orcos eran crueles y sedientos de sangre de vez en cuando reunían sus fuerzas y libraban guerras para intentar ocupar las tierras pertenecientes a la federación del sur pero sus fuerzas siempre fueron repelidas por el poder combinado de las cuatro razas principales permitir que estos bárbaros incluso ingresaran al plano secreto de soarin river y lucharan por las recompensas en el interior se sintió como una gran falta de respeto hacia los magos presentes estos magos habían intentado acabar con los orcos que se habían teletransportado a este claro antes pero fracasaron estos orcos eran simplemente demasiado poderosos para ellos incluso cuando estaban unidos el primer orco que fue teletransportado fuera de house of cars fue un tipo larguirucho antes de que los magos pudieran atacarlo ya había escapado con esta velocidad superior después de eso cada orco que fue teletransportado fue rápidamente rescatado por este orco es un maldito orco otra vez termina con este bastardo date prisa mátalo ahora los magos se acercaron lentamente a él sus armas infundidas de maná a pocos centímetros de aterrizar en el cuerpo del orco pero de repente boom una fuerte explosión floreció en el centro del claro envolviendo a todos los magos y orcos dentro de él todos quedaron impactados por este repentino desarrollo cuando el polvo se asentó lo que recibió a los ojos de todos fue aún más impactante la media docena de magos que habían atacado al joven orco ahora estaban muertos sobre sus cadáveres estaba el grupo de orcos de antes la velocidad a la que mataron a los magos hizo que todos se llenaran de incredulidad por un momento todo el campo de batalla quedó envuelto en un silencio inquietante nadie habló nadie hizo ningún movimiento simplemente miraron al grupo de orcos con aprensión después de recuperarse kurdan miró a sus compañeros de equipo y sonrió levemente así que todos ustedes lograron salir antes que yo jajaja sí líder te estábamos esperando los orcos estaban muy felices de reunirse con kurdan este último respondió con sinceridad todos ustedes han salido sanos y salvos me alegro luego hizo una pausa y preguntó por cierto quién llegó aquí primero todos los orcos miraron simultáneamente a la persona larguirucha que estaba de pie con los brazos cruzados y mostrando una expresión distante kurdan siguió sus miradas y sonrió con satisfacción entonces fuiste tú gorgó hiciste un buen trabajo si no fuera por ti no sé qué nos habría pasado todos estuvieron completamente de acuerdo con kurdan si gorgó no hubiera logrado escapar sólo de los ataques de los magos y posteriormente no hubiera rescatado a los demás probablemente ni siquiera estarían vivos ahora al ser elogiado por el líder frente a todos gorgó sonrió h m ph qué más esperabas de mí pero más importante la mirada de gorgó se volvió solemne mientras miraba a kurdan y le preguntaba conseguiste conseguir esa cosa kurdan asintió con una sonrisa si la suerte estuvo de mi lado todos los orcos estaban extasiados al escuchar la confirmación de kurdan habían completado la solicitud de su jefe ahora todo lo que tenían que hacer era devolverle el objeto al jefe y luego y era muy probable que la federación del sur entrara en un gran periodo de agitación jajaja gorgó se echó a reír sus ojos se volvieron maníacos y preguntó con entusiasmo eso significa que finalmente puedo hacer todo lo posible ahora esta vez kurdan no lo rechazó en cambio sonrió de oreja a oreja mostrando su feroz dentadura mis compañeros guerreros ha llegado el momento de bañarnos en la sangre de nuestros enemigos o los orcos respondieron fervientemente a las órdenes de kurdan el aura alrededor de los orcos cambió por completo si antes estaba contenido ahora estaba lleno de una intensa sed de sangre mientras sus ojos brillaban con una profunda intención de lucha desde que entraron al plano secreto mantuvieron la cabeza gacha y evitaron batallas con otros magos kurdan siendo tan cauteloso como era no quería correr el riesgo de perder a ningún miembro ya que priorizaba la misión que les había encomendado su jefe sin embargo ahora que él había adquirido el objeto los orcos finalmente estaban listos para hacer todo lo posible para empezar eran una raza guerrera y nunca temieron la batalla de hecho vivían sólo para la batalla pónganse en formación rugió kurdan los orcos formaron una formación circular con kurdan en el centro este último luego pegió una serie de señales con las manos a la velocidad del rayo tras lo cual un brillante círculo mágico se iluminó debajo de ellos hechizo de rango 1 alivio bajo las miradas estupefactas de todos los magos presentes etéreas cadenas carmesí gritan desde los cuerpos de los orcos y los conectan a los ocho un momento después las cadenas carmesí se disiparon sin embargo los cuerpos de los orcos ahora estaban cubiertos por un aura sangrienta este era un hechizo especial investigado y desarrollado por los orcos uno que conectaba su vitalidad entre sí durante la batalla es decir que cualquier herida sufrida por cualquiera de los orcos dentro del grupo se distribuirá entre todos ellos reduciendo efectivamente el poder de los ataques contra ellos esto hizo que fuera extremadamente difícil tratar con ellos para matar a uno prácticamente tenían que recibir un solo disparo una presión aterradora emanó del grupo de orcos haciendo que los magos circundantes tuvieran miedo de hacer un movimiento contra ellos esto reforzó aún más la moral de los orcos justo cuando curdan y los orcos estaban a punto de hacer un alboroto sucedió algo muy peculiar el espacio en el centro del claro se distorsionó y de repente un mago fue teletransportado fuera del castillo de naipes justo en medio de los orcos este mago era una joven rubia con ojos esmeralda y empuñaba un bastón de malera cuando la mirada de edward se posó en esta persona su corazón se hundió lisa lisa tuvo la suerte de haber tenido tiempo suficiente para recuperar su maná antes de ser teletransportada fuera de house of cars sin embargo no importa cuánto hubiera repuesto sus fuerzas todavía no alcanzaría lo que el destino le tenía reservado después de ser teletransportada le tomó un momento recuperar sus sentidos al igual que todos los que estaban antes que ella cuando se dio cuenta de que estaba parada justo en medio de un grupo de orcos amenazadores su cuerpo se estremeció de terror lisa podía escuchar a edward llamándola desesperadamente desde la distancia pero no podía darse el lujo de mirar en su dirección toda su atención se centró en los orcos que la miraban con malicia la mente de lisa trabajaba a una velocidad aterradora tratando de pensar en formas de salir de este apuro un momento después su expresión se volvió solemne y golpeó el suelo con el bastón de malera que sostenía tan pronto como el bastón tocó el suelo un círculo mágico brillante se iluminó debajo de lisa y el grupo de orcos después de eso docenas de enredaderas gruesas y venenosas emergieron del suelo estas gruesas enredaderas se enrollaban firmemente alrededor de los orcos reteniéndolos en su lugar kurdan quedó muy sorprendido por la aterradora velocidad a la que lisa había lanzado el hechizo pero al momento siguiente cuando su mirada se posó en el modesto bastón de madera que tenía en las manos un rastro de comprensión brilló en sus ojos el hechizo ya debe haber sido grabado en esa arma debe haberlo metido dentro de la pirámide de hecho fue como había especulado junto con el hechizo de restricción hubo bastantes otros hechizos grabados en el bastón de lisa sólo necesitaba desearlo y los hechizos se materializarían no se requirieron componentes del hechizo lo que hizo que la velocidad de lanzamiento fuera casi instantánea lisa estaba segura de que el hechizo retendría a los orcos el tiempo suficiente para que ella pudiera escapar si ella fuera atacada por todos ellos juntos seguramente moriría por eso su objetivo era escapar en lugar de luchar contra ellos de frente sin embargo ella no era consciente del hechizo que kurdan ya había lanzado sobre él y sus compañeros orcos las gruesas enredaderas que se suponía sujetaban a los orcos fueron eliminadas sin esfuerzo por ellos como si estuvieran hechas de papel al ver esto los ojos de lisa se abrieron con incredulidad ni siquiera había dado un paso adelante para salir del cerco de los orcos y su hechizo ya se había vuelto inútil por un momento no pudo evitar preguntarse si el bastón que tenía en la mano era un fracaso antes de que pudiera lanzar otro hechizo el orco más cercano a ella ya le había dado un puñetazo devastador en el pecho cuando el puñetazo cayó sobre ella lisa pudo sentir que sus costillas se rompían mientras lanzaba una bocanada de sangre su cuerpo se estrelló miserablemente contra el suelo y luchó por respirar las costillas rotas parecían haberle perforado sorprendentemente los pulmones mientras se apretaba el cuello y jadeaba desesperadamente en busca de aire kudan la miró con pura indiferencia y fríamente instruyó al orco que acababa de atacarla acaba con ella y recupera ese bastón g el orco en cuestión sonrió maliciosamente se paró junto a lisa y levantó el puño una vez más esta vez con el objetivo de golpearle la cabeza sin embargo antes de que pudiera siquiera bajar el puño un rayo azul repentinamente brilló en su visión cegándolo momentáneamente al momento siguiente una aguda punzada de dolor irradió desde su hombro cuando su visión volvió a la normalidad vio que faltaba la mano que había levantado y que la espantosa herida en su hombro de donde le faltaba el brazo estaba quemada hasta quedar crujiente frente a él un joven de cabello negro ojos azules y complexión robusta lo miraba con extremo odio e ira como te atreves los ojos de kurdan se entrecerraron ante la velocidad de este recién llegado parecía ser tan rápido como gorgó sino más rápido además el humano también era muy fuerte como para haberle arrancado el brazo al orco a pesar de que este último estaba bajo los efectos de alivio los orcos estaban ahora en una situación precaria con la participación de edward no sólo tenían que lidiar con él sino que también tenían que lidiar con el resto de los magos que lentamente se acercaban a ellos no sólo kurdan sino el resto de los orcos también se dieron cuenta de la amenaza que representaba edward por lo tanto sin que los primeros tuvieran siquiera que ordenarles todos juntos lo atacaron bastardos los mataré a todos edward gruñó al ver a los orcos a balanzarse sobre él al ver a lisa en un estado tan sangriento había perdido toda racionalidad lo invadió una ira sin precedentes no importaba cuántos de ellos lo atacaran él los iba a masacrar a todos justo cuando edward y los orcos estaban a punto de chocar entre sí una voz fría llegó a sus oídos como si fuera el edicto de una deidad amplificar la gravedad auge el suelo debajo de los orcos se agrietó cuando la gravedad en el área se duplicó los orcos quedaron completamente desprevenidos por el repentino giro de los acontecimientos perdieron el equilibrio y cayeron de rodillas edward también era igual al no poder soportar el abrupto aumento de la gravedad él también cayó pero la peor de todas fue lisa después de ser gravemente herida por el orco la herida en su pecho sufrió aún más daños y perdió el conocimiento el aumento de la gravedad no fue demasiado grande sólo el doble así que los orcos se fueron acostumbrando poco a poco y empezaron a ponerse de pie y eduardo también pero de repente una figura vestida de negro aterrizó con gracia entre ellos aparentemente ignorando la gravedad cuando kurdan vio a este recién llegado entre cerró los ojos eres tú adam lo miró y murmuró fríamente me ocuparé de ti más tarde luego sin volver a mirar al orco guerrero caminó casualmente hacia edward y lisa el hechizo que acababa de lanzar hechizo de rango 1 amplificar la gravedad era algo que había estudiado en la investigación de matías de frí la gravedad en una esfera de 10 pies de radio alrededor del lanzador se incrementó dos veces era un hechizo que usaba una gran cantidad de maná además tampoco distinguía entre aliados y enemigos como se pudo ver por cómo edward y lisa también fueron afectados por el hechizo además la duración del hechizo no superó los 10 segundos era un hechizo utilizado principalmente para sorprender al oponente o interrumpir sus acciones por eso adam no planeaba enfrentarse a los orcos no todavía de todos modos su único objetivo era poner a edward y lisa a salvo sin perder tiempo agarró a sus dos amigos y se preparó para irse no te atrevas a irte cobarde gorgo que fue el primero en ponerse de pie saltó hacia adam con gran dificultad el joven lanzó una mirada desdeñosa de gorgo antes de huir con edward y lisa en sus brazos gorgo terminó aferrándose únicamente al aire vacío las palabras de despedida de adam permanecieron en los oídos del orco haciéndolo hervir de absoluta furia cállate cara de cerdo ya vuelvo tan pronto como adam se fue también lo hizo la esfera de gravedad y posteriormente la presión sobre todos gorgo estaba a punto de perseguirlo pero kurdan lo detuvo inmediatamente ahora no es el momento que gorgo se giró para mirar a kurdan y rugió porque diablos no el orco no había olvidado lo mucho que adam lo había humillado delante de todos los demás orcos del equipo antes de entrar al castillo de naipes esa fue quizás una de las mayores deshonras de su vida si no la mayor nunca perdonaría a adam por eso pero lo que es más importante nunca podría perdonarse a sí mismo por ser tan débil y patético como para que adam lo acabe fácilmente con un solo ataque debido a esta desgracia que sintió a manos de adam entrenó vigorosamente dentro del castillo de naipes y templó su destreza en la lucha además con el arma que había adquirido estaba seguro de que derrotaría a adam si se enfrentaba a él nuevamente entonces cuando vio a adam frente a él no podía esperar para separar su cabeza del resto de su cuerpo sin embargo ser obstruido por kurdan realmente tocó una fibra sensible y no pudo evitar arremeter contra él controla tus emociones ordenó severamente kurdan al ver a su líder actuar con tanta solemnidad gorgo enterró la ira en su corazón y permaneció en silencio mira a tu alrededor continuó kurdan primero debemos ocuparnos de estos magos antes de salir de este lugar gorgo miró a su alrededor y vio que todos los magos se habían unido y los habían rodeado por completo parecía que una batalla sangrienta era inevitable al darse cuenta de esto se calmó así es primero nos ocuparemos de estas plagas y luego yo me ocuparé de ese bastardo todos prepárense para la batalla kurdan instruyó en voz alta luego miró al orco que había atacado a risa y le preguntó con ligera preocupación puedes luchar jajaja el orco se rió a carcajadas líder no se preocupe por mí es sólo un brazo bien kurdan asintió luego miró al resto de sus compañeros de equipo y rugió luchar las auras carmesí de los orcos estallaron mientras cargaban en diferentes direcciones y comenzaron a atacar a los magos para empezar eran muy fuertes físicamente ahora con los efectos del alivio era como si les hubieran crecido un par de alas cualquier ataque contra ellos fue fácilmente ignorado cualquier mago que se cruzara en su camino era asesinado fácilmente la misión que les asignó su jefe no era sólo recuperar ese objeto del castillo de naipes sino también deshacerse de tantos magos de las cuatro razas principales como fuera posible después de todo los jóvenes y incipientes magos de rango 1 dentro del plano secreto podrían considerarse las futuras piedras angulares de sus respectivas organizaciones y razas tratar con ellos cuando aún eran jóvenes y débiles fue un movimiento inteligente pero despiadado por parte de los orcos que pretendían ocupar las tierras de la federación del sur en el futuro hechizos coloridos y devastadores florecieron uno tras otro mientras los orcos se enfrentaban a los magos mientras la sangre salpicaba el campo de batalla adam se dirigió ágilmente hacia el bosque en la distancia los reyes magos que lo vieron pasar no hicieron nada no porque lo quisieran sino porque no pudieron la velocidad de adam era simplemente demasiado rápida todo lo que vieron fue una mancha oscura seguida de una fuerte ráfaga de viento que los rozó antes de que se dieran cuenta el joven ya los había dejado en el polvo después de aproximadamente medio minuto el joven finalmente pudo abrirse camino entre la multitud y llegar al alto árbol donde dan él y atiel los esperaban con temor adam dejó a edward en el suelo sin ninguna preocupación en el mundo pero a este último no le importó miró ansiosamente a lisa en los brazos de adam y preguntó con aprensión cómo está va a estar bien haciendo caso omiso de las preguntas de su amigo adam recostó suavemente a lisa en el suelo la ropa superior de la niña estaba manchada de sangre por lo difícil que se había vuelto su respiración adam no pudo evitar ponerse solemne primero sacó una poción curativa de su arete y le dio la mitad luego vertió el resto en su pecho sacó otro hizo lo mismo la herida en su pecho chisporroteó y comenzó a emitir vapor aunque la carne sanó rápidamente no se pudo decir lo mismo de sus costillas además la respiración de lisa no pareció mejorar en absoluto el proceso de curación sólo se había realizado a un nivel superficial adam inyectó maná en su cuerpo para realizar un escaneo completo unos momentos más tarde no pudo evitar fruncir el ceño profundamente que es el corazón de edward se hundió cuando vio la expresión de adam a ti el iranel y también esperaron ansiosamente escuchar su respuesta ese ataque de lorco le ha dañado gravemente las costillas comenzó adam cuatro de ellos están rotos y le han perforado los pulmones por eso tiene tanta dificultad para respirar hizo una pausa por un momento y luego añadió torpemente y verás mi hechizo de gravedad puede haber agravado o no sus heridas a edward no le importaba eso sabía que si no fuera por adam él y lisa seguramente habrían muerto por el ataque de los orcos no podía culpar a adam aunque quisiera sólo podía preguntar con impaciencia puedes curarla o no g adam levantó la barbilla en un ángulo de 45 grados y se burló con quién diablos crees que estás hablando soy un maldito genio entre los genios cuando se trata de herboristería hmph al momento siguiente sacó dos agujas largas de su arete y las cubrió con maná luego convirtiendo su maná en finos hilos perforó las agujas en el pecho de lisa qué estás haciendo a ti él entró en pánico al ver el método de adam e incluso danely quedó visiblemente perturbada qué clase de método bárbaro eres déjalo ser edward los calmó tenía plena confianza en adam después de todo este último pudo salvar incluso a su madre del borde de la muerte cuando ni siquiera verger un herbolario de rango 3 pudo ustedes presten atención a la batalla asegúrense de que nadie interfiera con mi operación instruyó solemnemente adam las agujas atravesaron la carne y los músculos de lisa y bajo la guía de adam rodearon cuidadosamente las costillas rotas los hilos de maná unidos a los extremos de las agujas lentamente unieron las costillas edward y los gemelos elfos no podían ver lo que estaba sucediendo bajo la piel de lisa pero si pudieran quedarían locos de shock lo que adam estaba haciendo era esencialmente coser los huesos de lisa para volver a alinearlos